España o las Europas en general. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar un debate que vendría a ser el marxismo frente a la izquierda. Para ello, contaremos con la participación de nuestro buen compañero y amigo Gustavo Espinoza Montesinos, quien ha sido secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú entre los años 1968 y 1976. Es exdiputado de la República del Perú entre los años de 1985 y 1990, justamente durante el primer gobierno del expresidente Alan García. Ha sido presidente de la Federación de Estudiantes del Perú entre los años 1963 y 64 y, bueno, actualmente se desempeña como escritor y columnista muy destacado dentro del ámbito de la izquierda en diversos medios. Y, por último, pues ha sido exdirigente del Partido Comunista Perú. Del otro lado, contamos con la participación de nuestro querido amigo y también doctor Santiago Armesía Conde, quien ha sido becario interno postdoctoral del CONICET en Argentina, doctor por la Complutense de Madrid, divulgador e influencer académico sobre pensamiento político, el cual tiene una labor muy destacada durante sus últimos años, editor y fundador de la revista La Razón Comunista y fundador del Partido Político Vancuardia Española. Para comentarles brevemente, el debate va a tener cuatro bloques. El primer bloque vendría a ser el rol del marxismo en el escenario político contemporáneo. El segundo, el marxismo y los movimientos progresistas en Latinoamérica. Y el tercer bloque, la cuestión marxista y el partido. Cada uno tendrá una participación de cinco minutos y para eso y posteriormente un comentario en cada uno de los bloques de la contraparte. Sin más preámbulos, le vamos a dar el pase a nuestro invitado, que vendría a ser el doctor Santiago Armesía. Por favor, Santiago, adelante. Y bueno, en el primer bloque tenemos la siguiente interrogante. ¿Cómo debe actuar el marxismo frente a los nuevos tipos de izquierda que surgen hoy en día? Véase la socialdemocracia, los nacionalprogresistas, los socioliberales, entre otros. Adelante, por favor. Bueno, en primer lugar, muy buenas y gracias por invitarme a este encuentro, a esta disertación. Simplemente una aclaración inicial. Vanguardia Española no es, de momento, por ahora, un partido político. Es una asociación cultural con vocación política que está organizándose en España, pero que está hermanada con organizaciones parejas que se están formándose en otras latitudes, como son Vanguardia Argentina, Vanguardia Comunista de Chile, Juventud Obrera de Costa Rica y Vanguardia Venezolana. Más otras que se están empezando ya a formar en otros países, porque tenemos un proyecto geopolítico iberófono materialista socialista común, sin que ninguna de ellas le tenga que decir a la otra lo que tiene que hacer ni que ninguna prevalezca sobre las otras. Es un proyecto policéntrico. Bien, una vez dicho esto, yo creo que la pregunta es muy buena, pero claro, en el caso de la socialdemocracia o en el caso del liberalismo social o social-liberalismo, pues tampoco son movimientos políticos muy nuevos. Tienen ya su recorrido histórico. La vertiente más progresista, por llamarlo de alguna manera, del liberalismo se construye casi desde sus inicios. Ya, por ejemplo, en las cortes de Cádiz, los liberales españoles eran progresistas respecto del antiguo régimen. Admitían el altar, pero estaban en contra de la soberanía del trono. Por no hablar, pues, de las guerras que en el siglo XIX se produjeron en España entre liberales contra tradicionalistas, contra carlistas. Por no hablar del liberalismo social anglosajón, de tradición weak, que representa gente como John Stuart Mill. Estamos hablando de unas corrientes ideológicas que tienen ya su recorrido centenario. Y en el caso de la socialdemocracia, pues, hay que recordar que en un inicio, pues, tiene una inspiración marxista hasta Kautsky, hasta Bernstein, donde la orientación empieza a ser más no marxista o incluso antimarxista. Y los preceptos económicos que asumen son los de Keynes, los keynesianos, la defensa del estado del bienestar. Algo que se plasma en líderes de la socialdemocracia europea occidental del siglo pasado, como Willy Brandt u Olof Palme. Entonces, frente a esas dos corrientes, yo creo que lo que es el marxismo... Primero habría que definir qué entendemos por marxismo. Yo entiendo que el marxismo es la doctrina filosófica de Carlos Marx y sus discípulos y sus corrientes, tanto del marxismo-leninismo soviético como el del maoísmo y otras que pueda haber. Pero, evidentemente, con el liberalismo y con la socialdemocracia siempre ha habido choques y siempre los habrá. Y solo ha habido unificaciones frente a terceros en momentos puntuales, por ejemplo, en el antifascismo o a la hora de organizar frentes populares en la Guerra Fría. Pero los conflictos siempre se han dado, porque al final el conflicto entre dos izquierdas definidas acaba por obligar a una de las dos a ceder en los parámetros, en sus preceptos. Y suele ganar en el capitalismo la socialdemocracia desmarxistizada mezclada con liberalismo. Cosa que es lo que ha pasado con los partidos comunistas, que después de caída la novia soviética han perdido un poco el norte. Y en lo que respecta a los otros ejemplos que pones, pues yo creo que desde una perspectiva estrictamente materialista a nivel político diría que estas izquierdas indefinidas, que no tienen proyecto claro de Estado, sino que pretenden vivir de él para ganar subvenciones y desarrollar una agenda política particularista en cuestiones tipo feminismo, LGTBIQA+, ecologismo, ambientalismo, entre otros ismos, pues al final se convierten en un obstáculo para la consecución de un proyecto de izquierda políticamente definida. Aunque también habría que decir, y con esto termino mi intervención, que quizás después de todo el recorrido histórico del siglo XX y después de la caída de la Unión Soviética, el eje izquierda-derecha tradicional que se instaura con la Revolución Francesa y que creo que hay que recordar que es un eje burgués, es un eje capitalista, ha dejado de perder sentido porque las diferencias entre lo que se llama el eje parlamentario de la izquierda y el eje parlamentario de la derecha, más que políticas en el sentido estricto de la palabra, son sociológicas, culturales, subculturales, pero realmente en cuestiones de calado que tengan que ver con la clase obrera o que tengan que ver con la soberanía política, la independencia económica de una nación, hay bastante más consenso que disenso y simplemente pues discuten por cuestiones de bodevil, por decirlo de alguna manera. Así que estamos en un momento complicado, estamos en un momento complicado porque creo que la cartografía de la situación que explica el panorama político actual no sirve porque es una cartografía, entre comillas, desfasada, porque es una cartografía del siglo pasado, es una cartografía del siglo XX y después de los acontecimientos que he dicho, pues en el siglo XXI no hay que renegar de los fundamentos de las doctrinas que se han elaborado o las que elabora Marx, pero el mundo político ha cambiado drásticamente y la diferencia entre la izquierda y la derecha es más una apariencia, no digo una mentira, digo una apariencia, que una realidad política efectiva. Muchas gracias Santiago por tu participación. ¿Algún comentario? Bueno, en este caso de nuestro compañero Gustavo Espinosa. Adelante, por favor. Bueno, en primer lugar para agradecer la invitación de participar en este evento, saludar al compañero Santiago por participar en él también y felicitarlos por la realización de encuentros de esta naturaleza porque permiten efectivamente debatir y analizar problemas de nuestro tiempo. Bueno, ustedes plantean el tema del marxismo. Yo diría que el marxismo es una concepción ideológica, filosófica, económica y política. Y es un todo integral. Es decir, no se puede analizar el marxismo desde el punto de vista filosófico sin asumir los planteamientos económicos desarrollados en el capital o sin interesarse por las concepciones políticas de marx recogidas en el manifiesto comunista o recogidas en las lecciones referidas a la comuna de París o a las luchas sociales en Francia. El marxismo es una integralidad y por lo tanto hay que analizarlo en su conjunto. En ese conjunto hay que verlo en función de lo que ocurre en el mundo contemporáneo. En el mundo contemporáneo vivimos una sociedad capitalista. En esta sociedad capitalista existe una clase que es la que detenta los medios de producción, el poder de los medios de producción, la propiedad de los grandes medios de producción y existe un segmento social que no tiene relación directa con la propiedad de los medios de producción, pero que trabaja esforzadamente en la sociedad a cambio de una remuneración o un salario. Esto divide realmente a la sociedad en dos sectores, los poseedores y los desposeídos. Ahí no hay manera de perderse. Esta sociedad capitalista genera y desarrolla, recoge una experiencia que viene de atrás. Es la experiencia de la lucha de clases. La lucha de clases genera la dinámica en el proceso social y marca el desarrollo, el derrotero de la historia. En este contexto el socialismo recoge las aspiraciones, las concepciones y la minada de las clases explotadas, de los segmentos de la sociedad que no tienen una relación de propiedad, que no tienen vínculos con la propiedad privada sobre medios de producción, en tanto que la sociedad capitalista recoge las expectativas y los intereses de los que son los propietarios de los medios de producción. Por eso es que la lucha de clases es una lucha entre el capitalismo y el socialismo. Es una lucha entre la burguesía con sus diversas modalidades, la gran burguesía propietaria, los grandes medios, y los trabajadores que, digamos, durante muchas décadas eran básicamente organizados a partir de la clase obrera, que es la estructura, digamos, la columna vertebral del proletariado. Y que ahora, por los cambios operados en el escenario contemporáneo, ya el término clase obrera ha sufrido mutaciones, porque la estructura de la clase ha cambiado, y entonces se puede decir que la sociedad capitalista ha proletarizado al conjunto de los trabajadores dependientes, de tal manera que forman parte del mundo laboral todos aquellos que tienen una relación dependiente en el trabajo y que laboran a cambio de un determinado salario o de un determinado ingreso. En este contexto, la defensa del marxismo hecha por los revolucionarios, por los segmentos más avanzados de la sociedad, tiene que ser también una defensa integral. Es decir, no se puede admitir una, digamos, una defensa o una construcción parcial del marxismo. Hay quienes sostienen, dicen, por ejemplo, que están de acuerdo con el marxismo en algunas cosas, o que admiten determinados conceptos del marxismo, o que sostienen que, desde el punto de vista filosófico, el marxismo tiene razón, pero desde el punto de vista político no, o desde el punto de vista económico acierten algunas cosas, pero desde el punto de vista político hierra en otras. No, esa es una concepción equivocada. Como es una concepción equivocada la de aquellos que se consideran depositarios del dominio de la teoría marxista y que son conocedores de la vida y la obra de Marx, se quedan en ella. A eso se les puede considerar marzólogos, es decir, especialistas en Marx y en su teoría. Pero marxista es más allá de un marzólogo. Es alguien quien, asumiendo la vida y la obra de Marx, al mismo tiempo asume su mensaje, su lucha, sus ideales de combate, y que, por lo tanto, participa activamente en el escenario en el que habita por la aplicación de un contenido de clase que reivindique los objetivos esenciales del marxismo como teoría económica, política, filosófica e ideológica. En este sentido, el marxismo es una organización y es una corriente de opinión. Es una estructura orgánica, pero al mismo tiempo es una formulación ideológica y política que sale a combatir contra la sociedad capitalista y que busca un camino diferente al modelo de dominación imperante. La concepción política del marxismo es el socialismo, el socialismo científico. El socialismo puede tener diversas características o puede tener distintas formulaciones, pero para que se pueda considerar una sociedad socialista propiamente dicha o para que se pueda caracterizar un régimen como un régimen socialista de una manera clara y definida, hay que considerar dos elementos. El primer elemento es la existencia de la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, en una sociedad socialista que realmente sea socialista, los medios de producción no pueden ser de propiedad privada. Estamos hablando de los grandes medios de producción. No pueden ser de propiedad privada. Tienen que ser de propiedad colectiva, de propiedad social, de propiedad estatal. El segundo elemento es la presencia de la clase trabajadora en el poder. En un régimen socialista no pueden ser ministros los banqueros o ministros los grandes empresarios o los dueños de fábricas. No. Tienen que ser gente vinculada al movimiento popular, al movimiento sindical, al movimiento laboral, a los trabajadores. Los trabajadores tienen que ser la nueva clase dominante. Tiene que haber un cambio de clases en el poder. Ahora, naturalmente que al marxismo o al socialismo no se llega ni por arte de magia no es tampoco un artilugio, sino es un proceso social. La toma del poder por una fuerza revolucionaria no implica una revolución. Puede efectivamente una fuerza revolucionaria tomar el poder, pero eso no significa que haya construido el socialismo ni que haya convertido en realidad el dominio del marxismo en su país. Esto implica simplemente la apertura de un proceso de desarrollo. Es una corriente que se va a efectivizar y se va a concretar en la medida que el proceso y la evolución histórica de ese país o de ese pueblo genere condiciones específicas y determinantes que permitan de verdad forjar un nuevo modelo de sociedad. Básicamente eso es lo que yo podría decir en esta primera presentación. Muchas gracias, compañero Gustavo. Santiago, por favor, danos tu comentario con respecto a la intervención y comentario del compañero Gustavo. Adelante. Simplemente dos acotaciones. La primera, que yo considero que sí es cierto que la doctrina marxista tiende a la totalización de la realidad a tratar de entender la realidad en todos sus aspectos pero, aunque sí es verdad que hay economistas marxistas Marx nunca ofrece una teoría económica ni una economía política propia sino que lo que él hace es una crítica de la economía política que se desarrolla hasta el momento en que él escribe el Capital partiendo de textos anteriores. Los Grundrisse, los borradores, la contribución a la crítica de la economía política o trabajos a la ley del capital y es una crítica de la economía política clásica la que hace y, por ejemplo, cuando él propone la ley del valor que algunos llaman teoría del valor trabajo o teoría laboral del valor no está ofreciendo una teoría de los precios meramente como puedan hacer, por ejemplo, los partidarios neoclásicos de la utilidad marginal. Los austríacos es otro rollo. Sino que está simplemente con la ley del valor describiendo el desarrollo ontológico, tecnocientífico e histórico del modo de producción capitalista y cómo se desarrolla en sí. De hecho, Marx afirma que en el modo de producción comunista la ley del valor dejaría de regirse, de regir la estructura económica capitalista y que antes del modo de producción capitalista aunque hay capital, aunque hay intercambio de bienes y servicios porque hay comercio, sin embargo, al no haber trabajo asalariado y por tanto al no haber capital no hay plusvalor y por tanto no hay ley del valor en el sentido estricto de la palabra. Por tanto, yo niego que Marx desarrolle una teoría económica propia. Lo que hace es criticar la economía política clásica hasta donde se ha desarrollado. Luego, otros marxistas posteriores, tanto filósofos como economistas también han criticado unos con mayor acierto que otros las teorías económicas neoclásicas y austríacas que son las hegemónicas hoy pero que parten de otras ideas e incluso estas escuelas liberales niegan la propia ley del valor que de Marx y afirman que esa ley del valor es marxista cuando no es así. Marx simplemente describe en segundo lugar en la fase socialista que sería el primer estadio para llegar al modo de producción comunista si seguimos la crítica del programa de Gota pues es una fase en la cual todavía se van a combinar elementos sociológicos e institucionales capitalistas con otros que avancen hacia el comunismo como no podría ser de otra manera porque ya en la baja edad media existían empresas capitalistas y también existían pues organizaciones de tipo comunal socialista incluso anteriormente en la historia ¿qué quiero decir con esto? pues que en una fase socialista se combinarán propiedades estatales con propiedades mixtas con propiedades privadas a determinada escala para que sirvan para el desarrollo de las cuotas productivas en este sentido por ejemplo el modelo de la República Popular China que es un modelo controvertido para muchos porque por ejemplo no tienen seguridad social tal y como se conocen en países como España y parten de un seguro médico parecido al estadounidense sin embargo los medios de producción de la riqueza social están controlados directa o indirectamente por la clase obrera y por los campesinos y por el ejército de liberación popular todos organizados a través del partido comunista chino y al mismo tiempo pues hay empresas privadas que son cooperativas y los trabajadores son propietarios accionistas también de esas mismas empresas la más grande conocida en ese sentido no la única es Huawei un tercio de la economía china es estatal pero las iniciativas tribals están totalmente controladas y supeditadas a la supervisión del partido comunista ¿por qué? porque su objetivo es salir del subdesarrollo salir de ser un país sometido durante un siglo a una subordinación ideológico-cultural colonial multinacional británica francesa incluso rusa en algún momento yo no soy maoísta simplemente estoy escribiendo el asunto y entiende que lo primero lo primordial es del desarrollo de las fuerzas productivas y convertir a China en una superpotencia dentro de una estructura económica capitalista que no hay otra después de la caída de la URSS esta línea la ha asumido el partido comunista de la federación rusa que lidera Gennady Zyuganov en Rusia porque consideran que el estado debe controlar los sectores estratégicos sociales y dejar el resto por ejemplo servicios a la iniciativa privada que no es incompatible no es incompatible con el control de la clase obrera sobre la misma estoy de acuerdo en que en que el liderazgo político en la fase socialista tiene que ser un liderazgo político de la clase obrera que se eleva la condición de clase nacional que es lo que dice Marx y Engels en el manifiesto comunista por eso dicen que los obreros no tienen patria pero mientras su lucha se dé en clave nacional tienen que hacer eso elevarse la condición de clase nacional y una vez que lo hacen pues instauran la dictadura revolucionaria del proletariado crítica del programa de Gota que no es otra cosa que la dictadura sobre la clase burguesa o los restos de clase burguesa que queden ¿por qué? porque todavía durante el socialismo habrá burguesía habrá burguesía alguna será colaboradora entusiasta del proceso socialista otra no tendrá que ser reprimida y esto lo digo porque mucha gente la historia del comunismo ha confundido ha confundido el socialismo prácticamente con la llegada del comunismo y de ahí formulaciones ingenuas y a veces con mala fe como se hicieron en la Unión Soviética como la de Mikhail Shuslov de referirse a la URSS en los años 60 como comunismo realmente existente pues no señores la Unión Soviética no era una sociedad comunista en el sentido de modo de producción comunista y todavía incluso había elementos típicamente mercantiles en su estructura económica y más a través de las reformas de descentralización y liberalización económica que progresivamente se fueron implementando desde Khrushchev y desde los consejos de Alexei Kosigin el cual por cierto fue muy bien tratado y muy bien valorado por los poderes capitalistas occidentales en la Primera Guerra Fría dicho esto yo creo que el marxismo no es una doctrina en agonía ni considero que sea un sistema de pensamiento como se quiera decir en retirada lo que ocurre es que en el mundo capitalista democrático ya que hay que incluir pues no solo Europa sino toda América del norte al sur y Oceanía parte de Asia etc pues el marxismo se ha convertido más en un clásico de estudios contemporáneos un elemento más que en un método de transformación social que en un método de transformación política revolucionaria y yo creo que es ambas cosas porque la teoría y la praxis en Marx van de la mano y elaborar una buena teoría es una acción práctica cuando su consecución es la superación del modo de producción capitalista el problema es que en los sistemas democráticos las universidades por ejemplo que es donde se forman las élites de todas las sociedades políticas pues la gente se forma en ideas que tienen más que ver pues con el posmodernismo filosófico el nihilismo abstracto del anarcocapitalismo tendencias de izquierda indefinida que ya he dicho feminismo LGTBIQA plus ecologismo ambientalismo veganismo etc e incluso indigenismo indianismo teorías descoloniales Enrique Dussel Grossfogel etc y aunque tengan algún tinte marxista siempre es pues como en un buffet de comida cojo esto que me gusta lo tomo y el resto pues me desentiendo de ello y claro el problema es que para el desarrollo de una vanguardia revolucionaria el mundo el mundo académico universitario se ha convertido en un hándicap en un obstáculo porque es el que forma las élites de las burguesías y las oligarquías financieras actuales bueno eso tampoco tiene que preocuparnos porque las grandes revoluciones políticas nunca han surgido del ámbito universitario solo hay dos casos en que sí en la camboya de los gemeres rojos perdón porque estoy un poco constipado y en el afganistán con los talibanes talibán es una palabra que significa estudiante pues bien por suerte la revolución Marx no surge de la universidad surge del ámbito del mundo del trabajo surge de la clase trabajadora y aunque pueda haber obreros o hijos de obreros que tengan estudios universitarios pues evidentemente ellos nunca tienen que ser ni pueden ser hoy los dirigentes necesarios para los trabajadores para emanciparlos así pues yo creo que una de las grandes tareas pendientes del marxismo en este año 2022 es una crítica feroz radical y destructiva al mundo universitario realmente existente en los sistemas democráticos capitalistas y no solo porque evidentemente hay que criticar muchas más cosas pero se han convertido en básicamente remoras del poder establecido y fábricas de chupópteros y parásitos que a través de los impuestos que pagan los trabajadores quieren vivir de ellos mientras les meten a través de la administración pública ideas estúpidas que no tienen ningún tipo de relación con el mundo real laboral en el que la gente pues se gana la vida Gracias Santiago por favor ya para finalizar este bloque Gustavo tienes el uso de la palabra máximo de seis minutos adelante no se te logra escuchar ahora sí ahora sí bueno yo diría que en primer lugar es cierto Marx no descubrió la economía no fundó la economía no fundó tampoco la filosofía como tampoco creó la política tomó la economía clásica tomó la filosofía idealista y materialista del pasado y recogió los elementos de la ideología y de la política que vinieron desde siglos anteriores entonces yo no he dicho ciertamente que Marx fundó una economía lo que yo he querido sostener es la idea de que desarrolló un conjunto de concepciones económicas que generan una visión marxista de la economía bueno esta visión marxista de la economía se integra con la visión marxista de la filosofía con la visión marxista del derecho con la visión marxista de la política con la visión marxista de la ideología y estas visiones marxistas constituyen un todo integral por eso he dicho que el marxismo es una teoría integral y que no puede separarse una de otra es decir yo filosóficamente soy marxista pero económicamente discrepo de esto o políticamente no estoy de acuerdo con tales y cuales cosas ese puede ser un estudioso del marxismo pero ciertamente no es un marxista puede ser un estudioso del marxismo que puede compartir parcialmente determinadas acepciones o concepciones marxistas pero que no asimila el marxismo como concepción del mundo y de la vida y por lo tanto no refleja la ideología marxista que es la ideología de la clase obrera primera cuestión segunda cuestión es verdad como lo señala Marcia en el programa de Gota que cuando la clase obrera toma el poder o cuando construye el socialismo o comienza a construir el socialismo en un país va a recoger la experiencia del pasado y por tanto no va a generar una nueva imagen social económica y política ideológica distinta a partir del instante en que toma el poder durante un largo periodo van a coexistir las corrientes antiguas con las corrientes que emergen va a haber el viejo discurso con la nueva formulación y va a predominar incluso viejas ideas en la superestructura que va a ser difícil desplazarlas a partir de un nuevo ideario que formule la superestructura de la nueva sociedad esto hay que considerarlo ciertamente como un elemento básico como un elemento de primera significación ahora en relación a lo que es la sociedad china hay que decir que ese es un tema específico yo no me atrevería a hacer una formulación muy concreta o muy definida de la experiencia china lo que podría decir es que el caso chino es un caso atípico es un caso singular marx sostiene la tesis de que el socialismo es producto de la lucha de la clase obrera y que el socialismo lo construye la clase obrera y por lo tanto concibe la idea de que la revolución socialista o la revolución proletaria va a producirse en las grandes sociedades industriales donde la clase obrera es una clase fundamental es una clase casi dominante digamos desde el punto de vista de la estructura de la sociedad de la época bueno Mao en los años 20 o 30 se encontró con una realidad a la que había acotado en su momento también Lenin en nuestro país dijo Mao no existe clase obrera lo que existe es el campesinado si nosotros queremos hacer una revolución socialista que tenemos que decirle al pueblo chino no es posible hacer la revolución porque no hay clase obrera o tenemos que decirle que hay que hacer la revolución socialista pero vamos a encontrar un segmento social que reemplace a la clase obrera bueno este segmento social que reemplaza la clase obrera en el caso chino es el campesinado el campesinado juega el papel dirigente en la revolución china la revolución china es una revolución socialista pero construida por el campesinado y no por la clase obrera esto le da características distintas a la sociedad china de la sociedad soviética por ejemplo el socialismo chino es distinto del socialismo ruso a partir de ese de esa génesis de esa formación original por lo tanto tiene rasgos diferentes también y tiene que ser visto con otra perspectiva la ahora por ejemplo yo no creo que en china se esté reconstruyendo el modelo de dominación capitalista como sostienen algunos creo que está avanzando la sociedad socialista construida por el campesinado en el marco de una aguda lucha de clases porque la clase obrera también está siendo explotada por el campesinado en el poder la lucha la clase obrera está librando luchas por asumir un rol protagónico en la sociedad y va a haber una circunstancia en la cual o finalmente el campesinado en el poder llegue a la conclusión de que la clase obrera tiene razón y se integren en una sola fuerza o en una circunstancia determinada la clase obrera puede lograr desplazar al campesinado en el poder y forjar un socialismo con un rostro diferente con un rostro proletario esto está por definirse esto tiene digamos una perspectiva hacia adelante nada más muchas gracias compañero gustavo muchas gracias compañero santiago bueno ahorita vamos a empezar con el segundo bloque el cual es el marxismo y los movimientos progresistas en latinoamérica la pregunta central vendría a ser los llamados movimientos progresistas latinoamericanos realmente conllevan progreso o son movimientos de índole burguesa en esta ocasión va a empezar el compañero santiago adelante santiago por favor expláyate bueno antes de nada hay que decir que Mao hablaba del proletariado el poco proletariado que había en China en su época en la época previa a 1949 como la fuerza directriz y en el campesinado que era la inmensa mayoría de la población china y la clase social mayoritaria como fuerza motriz dicho esto a ver ahora se está hablando de una suerte de segunda ola progresista en la región remedo o recuerdo de la primera que fue la que aconteció a partir de la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela en 1999 perdón pero hay hay diferencias muy grandes entre entre una primera ola y la segunda en la primera ola yo creo que hay una connotación sobre todo en algunos países mucho más nacionalista mucho más incluso de integración regional en este caso latinoamericanista pero también se combinó con algunos gobiernos de corte más socialdemócrata como el caso de Argentina como el caso de Chile el regreso de los jaministas a Nicaragua y y luego pues experiencias del poco recorrido como Fernando Lugo en Paraguay o o mala en Perú por ejemplo en la única bueno llevo Morales que tiene también sus particularidades la el único gobernante que más o menos tenía bueno que ha tenido representatividad en las dos oleadas es Luz Ignacio Lula da Silva en Brasil claro que el PT tiene una orientación digamos más socialdemócrata o incluso social liberal ¿cuál es la diferencia entre la primera oleada progresista y esta segunda que se está conformando que ahora precisamente en Perú con lo que ha pasado con Pedro Castillo pues está entre comillas en cuestión en un momento de incertidumbre bueno pues yo creo que tiene que ver con la influencia de las ideas académicas anglosajonas que llegan de las universidades estadounidenses sobre los grupos de activistas sociales y militantes que hay en esos partidos dentro del gobierno de Gabriel Boric dentro del propio Lula a partir de su toma de posesión en enero dentro del kirchnerismo con Alberto Fernández incluso en el MAS actualmente en Bolivia también está ocurriendo en el PSV en Venezuela con López Obrador y Morena pasa totalmente hay una influencia enorme de estos grupos de izquierda indefinida que he dicho en mis dos intervenciones anteriores que yo siempre considero que deben ser combatidos radicalmente porque ejercen el papel que en su día ejerció el izquierdismo que Lenin tan acertada y ferozmente criticó que los llamó enfermedad infantil pero esto es algo incluso peor que una enfermedad infantil porque esto es básicamente una diarrea psicológica o senil mental tremenda terrible pues bien la cuestión es ¿en qué benefician estos gobiernos a la clase obrera de Chile de Brasil de Argentina de México de Colombia etcétera es decir ¿cuántos medios de producción de la riqueza social han socializado nacionalizado estos gobiernos en su primera oleada o en la segunda? ¿cuánto excedente de producción es decir plus valor han puesto en manos de los trabajadores estos gobiernos? ¿cuántas nuevas empresas han generalizado o sea han generado en lo que se refiere al desarrollo de fuerzas productivas y qué beneficio han tenido? En cuarto lugar ¿qué camino han recorrido en la cuestión de la integración regional y cómo han superado los límites de la democracia liberal burguesa? En quinto lugar ¿no han puesto coto no han puesto filtro en ningún momento a estas tendencias universitarias anglosajonas las han asumido se las han tragado sin masticar como bueno se las han metido doblada como diríamos en España todo este tipo de cuestiones a mí me parecen tremendamente importantes porque yo considero que bueno incluso en Cuba a partir después de la muerte de Fidel Castro ciertas ideas de este tipo que universitarias anglosajonas postmodernas han penetrado en las ideas del partido comunista cubano el cual cada vez se define menos marxista y más marciano fidelista lo cual no es algo que me parezca mal en sí pero claro las escuelas de cuadros y la formación marxista en Cuba qué desarrollos de la dialéctica han hecho cuántos teóricos del partido comunista cubano son conocidos fuera de Cuba cuántos exportan es decir es más conocido Pablo Milanés que en paz descanse que cualquier tipo de filósofo economista o politólogo marxista cubano en el exterior eso es un problema porque en la Unión Soviética sí había teóricos conocidos fuera incluso Kantorovich un economista ingeniero también soviético ganó el premio Nobel de Economía algo inaudito pero claro en temas de programación lineal investigación operativa que fueron útiles para la economía neoclásica pues dicho esto el panorama es tremendo porque hay una suerte de no es algo solo particular de Iberoamérica porque esto creo que pasa en otros países en otras latitudes tampoco es cuestión de focalizar la crítica ahí pero creo que en esta segunda oleada el materialismo histórico estricto sensu brilla por su ausencia es decir es más un adorno una parafernalia más que un ejercicio doctrinal sistemático de análisis crítico de la realidad para transformarla y esto es así porque bueno se llegan a las a las bueno he hablado de diarrea mental pero vamos se ha llegado a la casi herejía de que algunos militantes políticos de esta segunda oleada progresista consideran a Marx eurocéntrico que el eurocéntrico al final que es una cosa que se inventó Dusselt y Grossfogel le siguió es como un insulto que sirve para calificar todo aquello que no te guste y que no venga de parámetros afines ideológicamente es como llamar a alguien fascista es un caca culo pedo pis y claro el problema es que luego es gracioso porque el indigenismo la cosa más eurocéntrica que hay en el mundo es precisamente el indigenismo porque se gesta en universidades en Francia en Estados Unidos en Inglaterra etcétera ¿dónde está la sede de la nación mapuche de la mapuche nation que reclama un estado mapuche alejado del resto de trabajadores chilenos en Bristol en Inglaterra entonces aquí tenemos un problema grave porque se ve al materialismo histórico de Marx se ve al marxismo desde estos grupos de izquierdistas infantiles de izquierda indefinida que lideran esta segunda ola progresista como algo ajeno a su a su idiosincrasia social histórica y su cosmovisión del mundo o algo en todo caso pues añadido a otras cosas pero no se dan cuenta de que el marxismo entra en conflicto directamente con esas tendencias que yo he dicho y luego hay otro problema que tampoco es exclusivo de la región sino que ocurre en muchas partes del mundo en España ocurre muchísimo y es que los partidos llamados comunistas o socialistas o socialistas revolucionarios o como se quiera sus cúpulas dirigentes están más formadas por universitarios por docentes estudiantes investigadores universitarios que por obreros y claro eso al final conlleva una absoluta desconexión total y completa con el mundo del trabajo y con el dinámico y tremendo mundo del trabajo de la empresa privada que es totalmente necesario para poder desarrollar unas políticas de carácter proletario en una nación entonces ¿cómo revertir eso? ¿cómo lograr que un partido que se dice comunista que se dice socialista que se dice marxista que se dice revolucionario antiimperialista etcétera pueda tener una política efectiva para la clase obrera de su país cuando sus dirigentes son sobre todo gente que está más pendiente de redactar un paper que entre en una revista en un alto índice de impacto en inglés en Estados Unidos que en desarrollar políticas efectivas de redistribución de la riqueza que al mismo tiempo tiene que ser totalmente dominada por la clase obrera en el poder pues aquí es donde aquí es donde tenemos el problema aquí tenemos el problema de que el marxismo es un adorno de navidad en un árbol de nochebuena para que eso es básicamente los partidos de izquierda actualmente y yo siento si estoy siendo excesivamente duro mis afirmaciones porque tampoco es porque eso también ocurre en España ocurre en Francia ocurre en Italia ocurre en Inglaterra en Alemania en Portugal o sea es una cosa universal salvo en aquellos lugares donde el marxismo leninismo está sentado desde el poder y la reflexión no se hace la reflexión no se hace porque se ha dado por normal o porque la gente que dice eso en sus ámbitos políticos pues no es tomada en serio son marginados son tomados como organcios como anticuados como estalinistas como un montón de epítetos que se puedan imaginar y al final es una lucha de poder una lucha de poder interna en esos partidos pero en fin yo creo que esta segunda ola progresista pues tendrá el recorrido que tenga como ocurrió con la primera en democracia hasta que haya una segunda ola conservadora y dentro de unos no sé 10 años pues tengamos un Bolsonaro 2 en Brasil o tengamos un Macri 2 en Argentina o tengamos pues pues yo que sé a homólogos liberal conservadores inspirados en las ideas de Agustín Laje y otros o de Javier Milei gobernando estos países dentro de unos 10 años esto ocurrirá y luego otra vez a lo mismo hasta que no ocurra algún cambio geopolítico importante que vaya minando la hegemonía geopolítica y geocultural de Estados Unidos y del mundo anglosajón en particular que son la esfera donde se desarrolla el capitalismo más fuerte y que eso yo creo que solo va a venir por el hegemón chino y por la potenciación de los BRICS pero hasta que eso ocurra pues esto va a ser un ciclo insoportable de eterno retorno donde los que pierden siempre son los mismos que es la clase obrera gracias Santiago por tu participación adelante Gustavo yo quisiera señalar que a mi juicio no se puede hablar del proceso latinoamericano independizándolo del proceso internacional América Latina forma parte del mundo contemporáneo y por lo tanto la revolución en América Latina es una parte de la revolución mundial y la construcción del socialismo en nuestro continente es parte de la construcción del socialismo en el mundo entero no se puede dividir ni se puede fraccionar una experiencia de la otra no se puede desconectar las experiencias de los pueblos ni las motivaciones que llevaron a los trabajadores a combatir en distintos escenarios por la concreción de un mismo modelo de justicia social en segundo lugar hay que señalar que este proceso emancipador no es instantáneo ni tampoco se perfila necesariamente a corto plazo sobre todo cuando se habla de una de una evolución continental por lo tanto hay que señalar que es un proceso que va a evolucionar y va a ir madurando en la medida que evolucione y madure la conciencia de la clase obrera su unidad su organización y su capacidad de lucha y este nivel de maduración en cada circunstancia y en cada circunscripción será diferente porque responderá a las experiencias políticas concretas que tenga el proletariado en cada país de modo que no se puede establecer una norma general ni se puede decir la revolución se hará en 10 años o en 30 años construiremos el socialismo en todas partes esto es simplemente una entelección lo que hay que hacer es tener una idea global una idea cardinal un concepto de clase hacia la perspectiva esa es una cuestión la segunda cuestión América Latina siempre fue el coto cerrado del dominio imperialista se decía que América Latina era una especie de almacén donde las grandes empresas las grandes corporaciones conservaban los recursos básicos que utilizaban para su desarrollo su propia evolución y para su bienestar bueno esta fue una realidad que existió en nuestro continente hasta un momento determinado si se pudiera fijar una fecha de que esto cambió hay que decir que esta fecha fue 1959 con el advenimiento de la revolución cubana a partir de 1959 América Latina cambió de rostro ya no fue la gran despensa de los recursos que utilizaba el imperio sino que América Latina se convirtió en un campo de batalla un campo de batalla en el cual los pueblos luchaban contra el imperialismo por su liberación nacional y social y por el desarrollo el papel de los partidos comunistas era convertir esas luchas en las luchas por el socialismo es decir demostrar que no se podía quedar un proceso social en la fase nacional liberadora sino marchaba hacia la el diseño de un nuevo modelo social que es la sociedad socialista esta era una batalla ideológica y era una batalla política pero también era una batalla orgánica que tenía que ver con la unidad y la organización de los trabajadores y de las herramientas políticas de los trabajadores es decir los partidos políticos estas batallas se han librado con en algunos casos mayores y otros menores éxitos en diversos países pero en América Latina y este es el tercer concepto se pueden distinguir dos realidades una realidad es la realidad en la cual existen países en los que se ha producido un proceso revolucionario y otros otro escenario es el que deriva de países en los cuales no se ha producido un proceso revolucionario pero en el que sí las fuerzas progresistas o avanzadas de la sociedad han llegado al gobierno y están orillando el poder porque no han logrado construir su dominio sobre el poder en el primer caso países que han formulado desarrollado procesos revolucionarios tenemos la experiencia de Cuba tenemos la experiencia de Nicaragua con el frente sandinista y también la experiencia de Venezuela porque en Venezuela ha habido un proceso revolucionario o está habiendo un proceso revolucionario hoy construyéndose un nuevo modelo social pero hay otros países donde no ha habido procesos revolucionarios es el caso por ejemplo de Argentina donde los Kirchner jugaron un papel positivo y el partido justicialista o la corriente justicialista que lidera en este momento Fernández o la esposa de Kirchner valoran y juegan un papel positivo es el caso de Chile con el presidente actual que tampoco es producto de un proceso revolucionario es el caso de Colombia donde Petro ha aparecido formando parte de un movimiento que ha logrado las elecciones pues el caso de México con López Obrador Bolivia es un caso intermedio porque en Bolivia se están produciendo cambios revolucionarios pero todavía no es posible me parece concebir la cosa como que ya hay una revolución concretada y consolidada en el proceso boliviano pero existen estos dos grandes escenarios lo que podemos decir es que a nuestro juicio en los países donde se ha producido una revolución estos procesos son digamos permanentes y persistentes y se desarrollan en el tiempo no hay vuelta atrás en cambio en los países en los cuales ha habido procesos de cambio derivados de elecciones periódicas donde las fuerzas progresistas han llegado a ganar comicios y luego los han perdido entonces las transformaciones sociales no son profundas y no se logran operar porque la clase dominante no ha soltado las riendas del poder y los gobiernos incluso progresistas como el gobierno de Kirchner como el gobierno del Frente Amplio en Uruguay o gobierno incluso de Lula en Brasil o el gobierno de Boric en Chile no han logrado tomar en sus manos los resortes del poder han orillado el poder pero no han podido asumir el control real del poder y no han hecho una revolución social por lo tanto no han hecho transformaciones radicales es decir que fueran a la raíz de los problemas de la sociedad y cambien la naturaleza del escenario y de la del modelo de producción por eso es que hay estas diferencias el cuarto elemento es que eso no nos lleva a desacreditar esos procesos esos procesos de la izquierda avanzada progresista esos procesos antiimperialistas no solamente que no tienen que ser desacreditados sino que tienen que ser alentados por nosotros ¿por qué? porque forman parte del escenario mundial primera razón y segundo porque forman parte de la lucha antiimperialista es decir se oponen a la política de dominio del imperialismo obstaculizan y obstruyen la política de dominio del imperialismo y genera un cambio que permite a los pueblos tener una conciencia de sus deberes y responsabilidades desde un punto de vista antiimperialista y eso es bueno eso es positivo eso ayuda al proceso emancipador al proceso liberador latinoamericano ahora eso no implica ni sometimiento ni supeditación ni pérdida de la independencia de clase de las concepciones socialistas con respecto a estas tendencias progresistas de corte avanzado de la sociedad no no hay ninguna supeditación ni ninguna dependencia hay también una lucha pero es una lucha ideológica y política además es una lucha orgánica ¿por qué? porque se trata de demostrar en primer lugar que todos los procesos sociales van a llegar inevitablemente al socialismo porque no hay término medio no hay sociedad intermedia entre el capitalismo y el socialismo entonces una sociedad que abandona el capitalismo por sus contradicciones por su soberbia por su afán de dominio por su voracidad porque enriquece a los explotadores sobre la base de la iniquidad y de lo propio de las grandes mayorías una sociedad de ese tipo no puede subsistir una sociedad capitalista no puede existir los que la combaten tienen que marchar no tienen otra alternativa que marchar hacia el socialismo por eso es que cuando se habla del socialismo del siglo 21 hay que hay que recordar que se habla efectivamente del socialismo del siglo 21 a nadie se le ocurre plantear una revolución para construir el capitalismo del siglo nuevo o el capitalismo del siglo 21 no se habla del socialismo del siglo 21 es decir un socialismo que recoja las experiencias y los aportes del socialismo del siglo 20 y que los adapte los recupere los reconstruya a partir de la nueva dinámica de los pueblos y de las nuevas experiencias nacionales para forjar un modelo de sociedad que recoja el legado del pasado y que afirme el porvenir en nuevas condiciones el socialismo del siglo 21 a la corta o a la larga va a ser la continuación del socialismo del siglo 20 naturalmente no será idéntico habrá que corregir cosas habrá que superar cosas pero estas cosas que se superan o que se corrigen no van a depender solo del análisis de la experiencia anterior que nos lleve a decir en esto se equivocaron y esto hicieron mal sino del análisis de la realidad concreta porque muchas de las cosas que ocurrieron en el pasado fueron producto de la realidad específica por ejemplo el hecho de que en Cuba socialista hoy exista un solo partido y no haya pluripartidismo no es algo que se pueda adjudicar al modelo cubano lo que ocurrió es que cuando la revolución cubana los partidos de la burguesía se autodisolvieron desaparecieron se esfumaron dejaron de existir por inacción propia no hay un solo decreto que prohibiera la formación o la existencia de otros partidos políticos simplemente la ciudadanía dejó de interesarse en esos partidos y se interesó en el respaldo al proceso revolucionario que en su momento fue apuntalado por determinadas organizaciones como el movimiento 13 de marzo el partido socialista revolucionario o el partido socialista popular o el naturalmente el 26 de julio que se juntaron se unieron y forjaron el partido comunista de Cuba y por eso quedó como el único partido en cambio en Venezuela ha habido un proceso diferente como ha habido un proceso diferente en Bolivia y como ha habido un proceso diferente en Nicaragua en Nicaragua hay también varios partidos pero hay digamos una línea que separa a unos de otros unas son las fuerzas revolucionarias y otras son las fuerzas contrarrevolucionarias las fuerzas contrarrevolucionarias están al lado del imperialismo están al lado de la oligarquía nativa en Venezuela en Nicaragua en Argentina en Chile o en cualquier país también en el Perú por cierto ese es un gran elemento el otro gran elemento es que esta este proceso latinoamericano se libre en condiciones muy duras porque forma parte de la lucha mundial contra el imperialismo y el imperialismo no tiene las manos atadas el imperialismo trabaja todos los días con el propósito de quebrar la resistencia de los pueblos de derribar gobiernos de doblegar voluntades y de crear obstáculos digamos que dificulten o que hagan intransitable un camino revolucionario el imperialismo puso sus manos en Bolivia en el 2019 cuando la caída de Evo Morales el imperialismo puso sus manos en Brasil cuando el Spaceman contra Dilma Rousseff o el imperialismo accionó también la caída de Lugo en el Paraguay o el golpe de estado contra Zelaya en Honduras el imperialismo está conspirando contra Petro en Colombia como conspiró contra Castillo en el Perú y la oligarquía y los grupos tradicionales de poder lograron en el Perú efectivamente construir una tripo de dominación integrada por el poder los poderes del estado el ministerio público y el poder judicial el poder político compuesto por los grupos oligárquicos y la prensa grande que han construido un monigote que finalmente ha derribado al gobierno del presidente Castillo con todos sus errores y sus limitaciones porque el gobierno Castillo nunca fue un gobierno revolucionario ni un gobierno socialista ni un gobierno comunista como pretendió hacer creer la derecha interna para que Estados Unidos apoyara a ella y no hubiera con respeto el proceso emancipador de nuestro país entonces la experiencia latinoamericana es una experiencia múltiple y que requiere y que reclama no solo expectativa sino participación y acción directa de parte de las fuerzas más avanzadas que tienen que tener un objetivo muy claro la lucha por la liberación nacional la lucha contra el imperialismo la lucha por afirmar un camino destinado a construir un modelo social distinto que ese modelo social a la corta o a la larga será el socialismo y ese socialismo que tendrá características propias vinculadas a la historia no solo continental sino también a la historia y a la realidad de cada país tendrá que tener dos rasgos esenciales la propiedad social de los grandes medios de producción y un cambio de clases en la conducción del Estado esa es mi opinión muchas gracias Gustavo Santiago tienes unos minutos para poder dar un comentario sobre la participación de Gustavo adelante bueno es tremendamente complicado apoyar gobiernos de corte social liberal o socialdemócrata cuando esos gobiernos como por ejemplo el de Gustavo Petro afirma pues que Colombia debe organizar junto con la OTAN junto con la OTAN y con la ONU la intervención militar sobre la selva del Amazonas para poder así salvaguardar el ecosistema para salvaguardar el medio ambiente o para luchar contra el narcotráfico la cuestión es ¿qué clase de gobernante se le puede definir como antiimperialista cuando afirma que quiere aliarse y dejar entrar tropas de la OTAN en su territorio? ¿sabe este hombre lo que es la OTAN? Lula da Silva afirma que debe haber una gobernanza mundial que sea que lleve a la ONU a intervenir sobre el Amazonas también ¿qué clase de defensa de la soberanía nacional y de la independencia económica de un país como Brasil se puede ejercer cuando desde hace décadas desde Estados Unidos se lleva pregonando que el Amazonas debe ser un territorio internacional de gestión cosa que por cierto también defiende Francia muy interesados que están en el Amazonas tienen una plaza de geopolítica en América del Sur con la Guayana francesa desde donde se lanzan los cuentes de la Agencia Espacial Europea para poder intervenir en la misma selva y quedarse con sus recursos es decir ¿qué clase de no sé ¿qué clase de sustento antiimperialista se puede dar a personas que se definen antiimperialistas pero que realmente de facto no lo son? Desde una perspectiva materialista la verdad en política no se mide por sus intenciones se mide por sus resultados de todos los estados del continente americano el único que ha resistido con éxito hasta ahora los embates de Estados Unidos ha sido Cuba y Cuba está adoptando a nivel económico cada vez más un modelo cercano al chino y si no fuese también por la intervención de las inversiones chinas en América del Sur que cada vez es mayor pues muchos de estos países no podrían ver digamos un poco oxigenada su dependencia de la doctrina Monroe que desde hace casi dos siglos pesa sobre todo el continente iberoamericano y del destino manifiesto estadounidense pero por ejemplo vayamos al caso de López Obrador Obrador confía en que su cuarta transformación y su y su presión demográfica sobre Estados Unidos lleve a tratar de igual a igual con Washington es curioso porque López Obrador no no utiliza el avión presidencial para desplazarse a ningún país para ver a ningún mandatario salvo para ir a Washington y verse con Joe Biden al mismo tiempo México sigue en el Telecán y al mismo tiempo pues todavía López Obrador no ha revertido no ha revertido en absoluto el proceso de liberalización privatización y desindustrialización nacional que durante un periodo de décadas empezó a realizar el PRI y que luego se acentuó con Carlos Salinas de Gortari y bueno pues todo lo que vino en los años 90 con el censo de Washington etcétera por otra parte hay que reconocer que históricamente Néstor Kirchner jugó un papel fundamental a la hora de pagar la deuda externa argentina en un momento difícil para la nación después del corralito 2001-2002 pero aparte de eso ¿qué planes de reindustrialización y resoberanización del país se han realizado en Argentina a través de los gobiernos kirchneristas incluido el de Alberto Fernández una persona que quiero recordar que se define a sí mismo como socialdemócrata y que su referencia es Suecia el mundo escandinavo a la hora de hacer cualquier tipo de política económica es decir ¿ha revertido la democracia argentina en algún momento el proceso de destrucción del tejido industrial que se destruyó con el mal llamado proceso de reorganización nacional de la dictadura militar de derechas del 76 al 83? No la cuestión es que esos gobiernos de izquierdas que muchos se dicen antiimperialistas habría quizás que salvar casos como el de Venezuela o como el de Nicaragua o como el de Cuba el de Venezuela en tanto que por ejemplo ha sufrido desde hace muchos años muchos embargos y bloqueos como Cuba a su economía algo que junto con errores internos de gestión han perjudicado a los trabajadores venezolanos pero ahora con la coyuntura de la guerra en Ucrania y aquí es donde se ve la conexión internacional de las dialécticas entre las clases los estados y los imperios pues por la necesidad de petróleo que tienen Estados Unidos y otros países pues abren la mano un poco con Venezuela se acercan a Nicolás Maduro delegaciones de altos funcionarios estadounidenses y Juan Guaidó ya no es el presidente legítimamente reconocido pues ni por Washington ni por el Parlamento Europeo que ha quedado en ridículo con eso etcétera evidentemente cada país tiene su grado de soberanía política y creo que en ese sentido Maduro ha jugado mejor sus cartas que otros gobernantes pero el resto o sea quiero decir la cuestión la cuestión es las fuerzas que se describen a sí mismas como marxistas o marxistas leninistas más cuidado que también es un tema que no hemos hablado los sindicatos el papel de los sindicatos de clase en estos países ¿cuál es? meramente reformista meramente de persecución de demandas concretas para sectores profesionales o tienen una vocación política revolucionaria unida a un partido de vanguardia que es la tarea leninista la cuestión es ¿qué presión ejercen esos partidos a esos gobiernos que se definen a sí mismos como antiimperialistas pero que luego tienen políticas que uno no persiguen la renacionalización de empresas dos no persiguen la reindustrialización de sus países tres incluso invitan a organizaciones militares de ámbito internacional imperialista depredador a intervenir en su territorio para salvar la ecología para acabar con el narcotráfico si precisamente el capitalismo en gran medida se sostiene por el narcotráfico por el tráfico de armas y por los negocios que tienen que ver con el sexo muchas otras cosas ¿qué clase de política antiimperialista es esa? yo lo que veo es que son en muchos casos por no decir la cuestión de Pedro Castillo en Perú quiero decir yo creo que Pedro Castillo ha confiado en que su estrategia iba a salir adelante pero creo que le han traicionado le han engañado y al final ha acabado pues como ha acabado y yo considero que en esos gobiernos hay gente en el poder que a lo mejor esto pues de cara a la galería pues no se dice por una cuestión de táctica por una cuestión de bueno hay que estar todos a una frente a poderes externos pero son estamos hablando de personas que llegan a gobernar sus países con un montón de contradicciones ideológicas que no son capaces ni ellos ni sus partidos ni sus organizaciones políticas de resolver que se ven enfrascados en cuestiones domésticas de política doméstica que tienen que tienen su importancia pero que no son que no son esenciales pasa lo que lo que decía Mao Tse Tung que lo urgente atenta contra lo necesario y entonces pues tenemos tenemos ahí unos conflictos enormes unos conflictos enormes que no se resuelven por eso yo digo que cuando venga otro un ciclo electoral diferente si no ha habido un cambio geopolítico importante en la estructura del poder mundial que yo creo que tiene que ver con con el enfrentamiento no entre no entre la región iberoamericana y Estados Unidos sino entre la OTAN es decir Estados Unidos y Europa o bueno Europa mejor dicho la Unión Europea porque Europa no es más que un término geográfico y no significa nada o sea Europa no pinta nada en el mundo son una serie de estados vasallos de Estados Unidos que se subordinan con un placer absoluto a ellos mientras se descomponen demográficamente mientras se descomponen laboral y económicamente culturalmente sociológicamente y donde su población pues básicamente pues pasa pasa frío pasa hambre pasa carestías porque hay una hay una hay un empobrecimiento de la clase trabajadora en Europa Occidental en la Unión Europea y además hay un un conflicto en Ucrania que 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 donde Europa la Unión Europea ha querido aplicar unas sanciones que luego le rebotan entonces hay un conflicto entre la OTAN y la Unión Europea contra los BRICS unos BRICS en las cuales ya va a entrar a la Argentina va ha entrado Irán quiere entrar a Arabia Saudita de hecho está Xi Jinping en Arabia Saudita y eso es un movimiento del tablero internacional enorme porque Arabia Saudita había sido tradicional aliado del mundo del poder anglosajón es un país es un estado que existe gracias al Imperio Británico y que ha sido mantenido por Estados Unidos hasta ahora puede que entre Turquía y Turquía está en la OTAN y cuidado porque Erdogan tiene una política una geopolítica muy inteligente es decir está con todos pero sobre todo está consigo mismo está con los intereses turcos y vamos a ver qué pasa con Indonesia la India es decir el futuro del mundo pasa por Asia pasa por actualmente hace poco hemos llegado a los 8.000 millones de habitantes en el planeta de esos 8.000 millones la mitad unos 4.000 viven exclusivamente en 8 países China India Indonesia Pakistán Bangladesh Tailandia Filipinas y Vietnam todos en Asia todos en en el oriente lejano y en el subcontinente indio si la mitad del mundo vive en esos estados y esos estados junto con Rusia que es digamos el entre comillas periferia de China una suerte de campo de batalla geopolítico enorme entre la OTAN y China están configurando un bloque homogéneo económico no digo cultural porque no les interesa frente a Estados Unidos lo curioso es que en Colombia en Brasil etcétera tenemos gobernantes que de la misma manera que quieren acercarse a los BRICS porque ven el potencial de eso al mismo tiempo aceptan gustosos ideas e incluso herramientas de subordinación ideológico político cultural militar económico tecnocientífico que siguen viniendo de Estados Unidos ¿cómo resuelves eso? pues si no hay una alternativa política de vanguardia que defienda una soberanía política una independencia económica y una elevación de la clase obrera a la condición de clase nacional en esos países y que presione a sus gobiernos para ello pues poco podemos hacer termino mi intervención con una reflexión histórica pensemos en Lenin Lenin llegó al poder después de una guerra civil que se desató por la toma del palacio de invierno en octubre de 1917 octubre calendario ortodoxo noviembre calendario calendario católico gregoriano la cuestión es que ¿contra qué gobernante hizo Lenin la revolución de octubre? ¿contra qué gobernante contra qué grupo político organizaron los bolcheviques la toma del palacio de invierno y la toma del poder en la Rusia de los zares? pues contra un gobierno supuestamente antiimperialista y de izquierdas que era el gobierno provisional establecido en la revolución de febrero por los seristas socialrevolucionarios y teniendo a Kerensky en el poder Kerensky una persona que en los parámetros actuales de la época podría ser considerado de extrema izquierda donde además los socialrevolucionarios eran el partido político de voto mayoritario por el campesinado y el proletariado ruso y que y que y que bueno que que con haber derribado a los zares parecía ser que era suficiente pero Kerensky Kerensky quería continuar la guerra la primera guerra mundial mientras que Lenin había prometido paz tierra pan y todo el poder a los soviets entonces aquí yo el problema que veo es que países como Brasil como México como Argentina como Perú como Bolivia como Chile como Colombia están gobernados por Kerensky pero esos partidos no tienen un Lenin y como no lo tienen pues pues no lo tienen por motivos históricos muy que tienen que ver con coyunturas nacionales suyos internacionales entre ellos que la Unión Soviética ha caído y que el comunismo de tipo marxista leninista bolchevique está visto con malos ojos entonces bueno pues habrá que reflexionar sobre ello porque parece ser que es más importante tener un frente antiimperialista popular de izquierdas que elevar al proletariado la condición de clase nacional y evidentemente pues las condiciones objetivas materiales influyen mucho en estas cuestiones yo no digo que no pero las condiciones objetivas materiales también se pueden modificar por una actividad política de vanguardia cohesionada y fuerte ¿cuánto tiempo se tarda en eso? pues depende de muchos factores pero pensemos y ya termino que 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 el socialismo o el comunismo y este fue el gran error del de los comunistas del siglo del siglo XX no va a llegar como fruta madura no va a caer como una manzana cae cuando está madura del árbol al suelo al piso como decís allá en absoluto la prueba está en el propio manifiesto comunista donde Marx y Engels se hablan de que de que el desarrollo de una sociedad capitalista puede llevar bueno de cualquier tipo de sociedad puede llevar o a una revolución y a la hegemonía de una clase sobre otra o al hundimiento de las clases beligerantes el hundimiento de las clases beligerantes fue lo que ocurrió con el imperio romano de occidente donde los esclavos y los amos romanos desaparecieron como tales perdió pujanza la ciudad ganó pujanza el campo y los amos se convirtieron en señores feudales y los siervos y perdón y bueno y los esclavos y siervos de la gleba y así surgió el feudalismo entonces ¿qué es lo que pasa? que que el latinoamericanismo tiene muchos Kerenskis pero de alternativa no hay ni un solo Lenin y yo creo que ese es un gran problema que puede resolverse sí pero se requiere de mucho trabajo político complicado gracias Santiago por tu intervención bueno quiero señalar de que acaba de haber problemas técnicas que con nuestro compañero Gustavo entonces quisiera aprovechar para hacerte una breve pregunta ya que has estado hablando especialmente de la izquierda latinoamericana que está en segunda ola y bueno particularmente yo te quería hacer la consulta sobre ¿qué rol crees que está jugando el principio de autodeterminación en los idearios políticos que mantienen estos grupos de izquierda de segunda ola ¿no? particularmente en el Perú no es tan fuerte salvo en el sur que ha habido algunos intentos incluso de un gobernador de crear una nación aymara y bueno Cancillería actuó rápido lo apresó le hicieron un juicio político que no necesariamente venía al caso uno de los motivos que él quería hacer era hacer contratos de gas directamente con Bolivia y bueno eso ha sido en el Perú pues Bolivia está esa idea de la nación aymara en Chile Argentina está la idea de la nación mapuche y bueno en verdad sí existen algunos valores o algunos principios ¿no? entonces yo quería hacerte una consulta oh justo llegó Gustavo será para el final la respuesta vale pues si queréis respondo después no hay problema ¿cómo es? si si desea puede hacer un breve comentario ya para finalizar este bloque y aquí pasamos al tercer bloque ya bueno yo quería referirme un poco a la intervención del compañero Anasilla decir me parece lo siguiente es muy complejo el escenario continental y nosotros debemos admitir que la verdad nunca es abstracta sino es concreta nosotros podemos tener reservas observaciones por ejemplo frente a la visita o al viaje de señor López Obrador a Washington para entrevistarse con el señor Biden bueno pero eso no nos puede llevar a condenar el proceso mexicano y a pasarnos a la oposición del señor López Obrador porque eso nos va a identificar ciertamente con las posiciones del PRI con las posiciones del PAN y con las posiciones de la ultraderecha mexicana que lo que quisiera es derribar al señor López Obrador o en todo caso asegurar que termine su mandato y sea reemplazado por un gobernante que no vaya una vez a visitar al señor Biden en Washington sino que simplemente supedite toda su política a las orientaciones de la Casa Blanca lo mismo puede decirse en relación al caso de Petro por ejemplo en Colombia él ha hecho una declaración porque Colombia forma parte o ha solicitado formar parte de la OTAN por iniciativa de Washington y por iniciativa del gobierno de Duque eso es una herencia que ha recogido Petro entonces Petro tiene que está conversando sobre la OTAN en el escenario continental y Petro ha dicho que bueno la OTAN puede ayudar de repente a ver algunas cosas en la Amazonía a nosotros puede no gustarnos y de hecho no nos gusta una declaración de ese tipo pero eso no nos va a llevar a sumarnos a la prédica contra Petro que está desarrollando desde Iván Duque hasta los grupos más conservadores de la oligarquía bogotana los grupos más reaccionarios de la política colombiana tanto liberales como conservadores nosotros podríamos hacer críticas al gobierno de Bolivia por ejemplo o al gobierno de Lula o a ciertas declaraciones de Lula pero eso no nos puede llevar a identificarnos con Bolsonaro entonces nosotros tenemos que entender que sobre determinados problemas quienes tienen la palabra son los pueblos de esos países si Petro comete errores en Colombia a quien le corresponde juzgar esos errores es al pueblo colombiano y a las fuerzas políticas progresistas de Colombia nosotros podemos que se yo ayudarlos entre comillas haciendo les llegar nuestro punto de vista pero no podemos tomar posición nosotros si no toman posición ellos es decir los pueblos revolucionarios de Colombia o de Bolivia o de Venezuela o de Brasil o del país al cual nosotros querramos referirnos eso de no inmiscuirse en los asuntos internos de otros de alguna manera tiene que tiene que formar parte también de nuestra política nosotros tenemos que preocuparnos del proceso peruano de lo que ocurre acá de los aciertos y errores de los gobiernos nuestros y de las debilidades o fortalezas de nuestro propio movimiento pero no podemos darnos el lujo de sentar cátedra explicando cómo deben hacerse los procesos revolucionarios en Calimantán del Norte ese es un problema que corresponde a otra realidad a otro escenario que tiene otra historia y otras características que nosotros mismos desconocemos no tiene sentido entonces el pretender dictar cátedra como si fuéramos sabios de la revolución mundial respecto a lo que deben hacer o cómo deben hacer los revolucionarios o los gobiernos progresistas de tales y cuales países en relación a lo que nosotros juzgamos que son los intereses principales de los pueblos aquí hay que apuntalar en conjunto la lucha es global la lucha es de todas las fuerzas progresistas de la humanidad contra enemigos comunes y cuando hablamos del imperialismo no estamos hablando solo de Estados Unidos estamos hablando del imperialismo cuya herramienta de combate es la OTAN y cuya leo principal es la Unión Europea que genera una política de dominación mundial y que buscan incluso llevar al mundo al borde de la guerra nuclear para defender los privilegios del gran capital entonces no tiene sentido que nosotros nos detengamos a discutir el porqué digamos las fuerzas progresistas de Rusia tienen esta posición y no esta otra eso que lo resuelvan ellos nosotros tenemos que asumir el compromiso vinculado a nuestra propia experiencia y a nuestra propia historia me parece que eso es lo fundamental muchas gracias Gustavo muchas gracias Santiago bueno ya para finalizar en el tercer bloque es sobre la cuestión marxista y el partido qué características debe tener la organización marxista contemporánea y bueno esta pregunta es interesante es posible que los criterios utilizados para la construcción de un partido marxista europeo sean los mismos que en la latinoamérica o en otra región geográfica ya en este caso deseo la palabra al compañero Gustavo por favor cada de los participantes tiene seis minutos para poder explayarse y de igual forma también tienen la misma cantidad de tiempo para hacer una réplica un comentario adelante bueno el tema de los partidos es un tema muy complicado es muy complicado muy difícil a partir de nuestra propia experiencia en américa latina y en nuestro propio país en nuestro país la crisis política ha triturado a los partidos y ha triturado a los partidos en todos sus todas sus expresiones es decir los partidos de la derecha han desaparecido los partidos del centro virtualmente han desaparecido y los partidos de la izquierda son casi inexistentes lo que hay son colectivos políticos hay segmentos sociales y hay grupos episodicos partidos puntuales que surgen para un proceso electoral o para otro proceso electoral algunos que duran dos o tres procesos electorales y van a desaparecer después algunos partidos que se juntan en torno a un determinado caudillo y que desaparecen a la muerte del caudillo eso que ha pasado en la derecha también ha surgido y ha pasado en la izquierda han muerto los fundadores del partido o las figuras más claras del partido en un periodo determinado y el partido virtualmente se ha esfumado esto es esto ocurre ¿por qué? primero porque lamentablemente las direcciones de los partidos han dedicado mucho esfuerzo a su trabajo puntual a su trabajo coyuntural que ahora es eminentemente un trabajo electoral y han descuidado en contrapartida el trabajo político y la actividad ideológica no hay análisis político no hay debate político no hay discusión política en el escenario peruano y hay muy débil en el escenario continental a esto hay que sumar la presencia de los medios alternativos la prensa alternativa y los medios estos de comunicación virtual tienen muchas virtudes pero tienen también algunos defectos y algunos efectos notables algunos de los cuales opacan las virtudes que ocurre que a través de estos medios la gente se entera de lo que sucede a través de la expresión verbal pero no se acostumbra a leer y como no lee no estudia y como no estudia no aprende es muy importante que la gente aprenda no sólo a partir de su experiencia política sino también a través de la asimilación de las experiencias del mundo contemporáneo y del pasado a través de sus lecturas es decir es muy importante que la cultura política se extienda y además se extienda la cultura general es decir la cultura más amplia esto ha sido omitido y en el caso peruano por ejemplo en el pasado en el siglo pasado tuvimos un auge de las fuerzas políticas que jugaron un rol importante en una etapa determinada del proceso pero que se sumieron en actividades específicas vinculadas al periodo político que existía en ese momento y luego cambiado ese periodo político o desaparecida las fuerzas que actuaron o motivaron ese proceso político luego se esfumaron porque las cosas habían cambiado la situación era distinta y no lograron adaptarse al nuevo escenario bueno en este contexto hay que entender sin embargo que los procesos políticos son de los partidos políticos son fundamentales y que los partidos políticos deben ser reconstruidos y deben ser alentados en su organización pero hay que reconocer o recordar una frase que decía Lenin cada país tiene que parir su movimiento es decir en cada país el partido será el resultado de la experiencia política de los trabajadores y el pueblo no habrá de surgir el partido por voluntad subjetiva de algunas personas no se trata que un grupo de 10 o 20 personas diga vamos a constituir un partido y efectivamente se pongan de acuerdo le pongan un nombre al partido y creen un eslogan para el partido no con eso lo que van a lograr es que crezca el número de eslogan y el número de nomenclaturas de partidos pero no crecerán los partidos el partido va a crecer en la medida que las direcciones hagan trabajo político y hagan trabajo social es decir se interioricen en los problemas de las masas a las que representan se involucren en las luchas de los pueblos y de los trabajadores a los que representan y puedan proyectar un programa de acción vinculado a esos objetivos de clase en otras palabras es esencial que el partido refleje intereses de clase si el partido cree que la lucha de clases no existe si el partido cree que la clase obrera ha desaparecido si el partido cree que no es la hora de la confrontación sino la hora de la concertación si el partido cree que no es la hora de la lucha sino la hora del diálogo y que las huelgas deben ser reemplazadas por las mesas de diálogo entonces no vamos a construir no solo partido sino tampoco vamos a desarrollar capacidad operativa ni posibilidades de acción ni de lucha de los trabajadores esto tiene que ver entonces con el papel de los sindicatos como seguramente también conocen en Europa José Carlos Mariate fue considerado el primer marxista de América no solo el primero porque fue el primero en introducir las ideas del pensamiento marxista en esta parte del mundo sino también el primero porque fue el más capaz el más preparado el que dio mayor perspectiva y vio mejor el escenario de su tiempo bueno Mariate habla muy bien del tema sindical y nos dice que un proletariado sin más ideal que las luchas por el salario por los recursos del salario o las condiciones de trabajo no será nunca capaz de librar una lucha por objetivos históricos es decir la clase tiene que luchar no solo por intereses inmediatos por intereses de orden reivindicativo sino por intereses de clase es decir por intereses de orden más amplio más general vinculados a los intereses del país y es que la clase obrera tiene intereses inmediatos e intereses históricos sus intereses inmediatos están vinculados a las condiciones de trabajo al salario a la jornada al horario de trabajo a las jornadas de trabajo y a las condiciones del mismo pero sus intereses históricos están ligados al forjamiento de una nueva sociedad una sociedad en la cual no exista la explotación capitalista una sociedad en la cual la solidaridad se imponga una sociedad en la cual haya mejores condiciones de vida y trabajo para el conjunto de la población y no solamente para los obreros de esta fábrica o de esta otra es fundamental entonces que el sindicalismo tenga una voluntad de clase y tenga un mensaje político por eso es que cuando nosotros hablamos del sindicalismo de clase hablamos de los principios del sindicalismo la unidad es fundamental la lucha por los intereses de los trabajadores es esencial la organización de los trabajadores como consolidación de la estructura del proletariado es esencial la democracia interna en los sindicatos es básica y la solidaridad como principio de acción común y aporte colectivo es una herramienta digamos muy importante en nuestro tiempo partido y sindicato tienen escenarios distintos no hay que sumarlos unos con otros el sindicato no tiene que ser no puede ser hurgón de cola de un partido el sindicato tiene que tener su propia independencia de clase y esa independencia de clase es independencia en relación a los gobiernos en relación a las otras clases sociales pero también independencia en relación a los partidos incluso a los partidos de la clase obrera porque tampoco puede admitirse que un partido de la clase obrera pueda dirigir un sindicato como si el sindicato fuera una base del partido no por una razón esencial el sindicato es en esencia un frente único y como frente único agrupa a los trabajadores en la condición de trabajadores no en función de sus concepciones ideológicas y políticas sino en función de sus intereses como trabajadores de una determinada empresa una determinada subconstrucción una determinada área de actividad por lo tanto el sindicato reconoce la diversidad de ideas de ideologías de religión de formación política o de militancia agrupa a los trabajadores en su condición de trabajadores solamente y no les exige ninguna otra cosa sino la admisión del principio de clase en cambio el partido si tiene una ideología tiene una estructura y tiene una organización vinculada a la lucha política la lucha del partido es esencialmente una lucha política e ideológica y en el plano de la reivindicación el partido es solidario con las reivindicaciones que enarbola la clase obrera y las fuerzas sociales más avanzadas de la sociedad ese es mi punto de vista Muchas gracias compañero Gustavo adelante Santiago Bueno, sí me ha quedado claro que criticar a un gobierno socialdemócrata reformista liberal en lo ideológico atlantista etcétera pues te hace ser de derechas entonces yo diría que lo fundamental para poder organizar una vanguardia política revolucionaria obrera es pasar ya del eje izquierda a derecha porque no sirve de nada si lo que queremos es ganarnos a los trabajadores tenemos que entender que la clase obrera pues hay clase obrera de izquierda hay clase obrera de derecha hay clase obrera que pasa olímpicamente de votar cada vez más hay clase obrera que es religiosa hay clase obrera que es atea que es agnóstica que es del Real Madrid del FC Barcelona etcétera todo eso da exactamente igual pero evidentemente si nos ceñimos en no vamos a criticar a un gobierno socialdemócrata porque si no nos van a llamar fascistas o fachas pues no vamos a progresar nada no vamos a tratar de dirigir una política sindical revolucionaria organizada a través de su alianza con un partido político de masas comunista porque el sindicato tiene que ser autónomo independiente que es lo que ocurre básicamente en los países capitalistas que los sindicatos son autónomos independientes de los partidos algunos reciben subvenciones del estado y en todo caso son correas de transmisión del partido gobernante del poder que suele ser socialdemócrata yo creo que el eje izquierda derecha liberal burgués capitalista ha hecho mucho daño al comunismo ha hecho mucho daño porque el comunismo que evidentemente dentro de un eje izquierda derechas burgués está a la izquierda sin embargo a lo que aspiras a superar ese eje mediante la establección de una dictadura del proletariado en sustitución de la dictadura de la burguesía en la que se vive bien sea en una democracia liberal burgués avanzada o bien en formas autoritarias pero en todo caso es que me remito a lo de antes es que hay muchos Kerensky y muy pocos Lenin y lo que pasa es que los que son Kerensky se creen Lenin o quieren ser Lenin o aspiran a ser Lenin y Lenin no hay más que uno solo habrá uno y ya está y no tiene ningún sentido querer ser su heredero y esto no es aleccionar a nadie esto es simplemente constatar el fracaso histórico de un sinnúmero de partidos políticos que se dicen marxistas marxistas-leninistas que salgo en el caso de Cuba y temporalmente pues a lo mejor Chile pero bueno es que se acabó en un golpe de estado porque Allende no purgó el ejército como se hizo Stalin pues en 100 años han hecho cero revoluciones y evidentemente pues eso también tiene su dificultad porque ha habido Operación Cóndor ha habido dictaduras militares pero bueno es que España también tuvo una dictadura militar de derechas que duró casi 40 años y pero aún así cuando cuando Franco murió y vino la democracia ningún partido socialista ni comunista llevó a España al socialismo todo lo contrario el PSOE ha sido el partido que más empresas ha liberalizado y ha sido el partido que más capitalismo ha hecho en España y que más ha perjudicado a la clase obrera entonces que esto y esto es súper curioso porque la industria española proteccionista más potente la hizo el franquismo con lo cual hasta Franco fue más socialista que el PSOE pero esto es un tema interno pero cuidado porque es muy importante es decir con tal de que no gobierne la derecha las izquierdas apoyan todas las medidas más liberales del mundo y entonces están más a la derecha que alguna derecha esta es la locura absurda y el trastorno bipolar en el que nos encontramos y en el que se encuentra en los movimientos políticos que se llaman de izquierdas ahora mismo y desde hace décadas que están enquistados algunos desde los años 70 que llevan así o sea es tan lamentable quiero decir con esa perspectiva es imposible cualquier tipo de vía no ya digo revolucionaria digo reformista radical es decir Stalin que decía Stalin decía que para poder instaurar el socialismo hay que extirpar del movimiento obrero a la ideología socialdemócrata pero si la ideología socialdemócrata lo que te dice es básicamente es no critiques a Petro porque bueno es que Colombia tiene una estructura en la OTAN ya y hay que jugar con lo que hay bueno señores yo soy español y yo quiero a España fuera de la OTAN yo defiendo que España esté fuera de la OTAN esté fuera del euro y esté fuera de la Unión Europea porque porque yo quiero una España soberana y no quiero la quiero subordinada ni sometida a poderes extranjeros ni a una burguesía cipalla de otros y sin embargo ¿qué es lo que está ocurriendo? pues que en España ahora mismo ser de izquierdas es apoyar la OTAN es decir ahora mismo en España ser de izquierdas es apoyar a la OTAN y apoyar a Zelensky en Ucrania contra Rusia y en el fondo contra China ¿y qué está ocurriendo en Colombia? que mientras que mientras tenemos un Petro que evidentemente tiene una intención de acercarse cada vez más a China sin embargo apoya a que la OTAN entre en el Amazonas entonces la idea es no vamos a criticar a Petro porque si no nos llaman fachas nos llaman fascistas y tenemos miedo al que dirán pues ¿qué clase de revolucionario es aquel que tiene miedo al que dirán? ¿qué clase de revolucionario comunista es aquel que tiene miedo a que le saquen de un eje izquierda-derechas que no es el suyo que es un eje burgués porque el eje para Lenin para Stalin y para Mao Zedong no era izquierda-derecha era capitalismo-comunismo y entonces pues es que es terrible o sea la situación es tan tan exasperante que lo único que nos queda realmente es la crítica más destructiva de esas posiciones y eso sabiendo que conlleva una situación de ostracismo y de dificultad personal incluso pero es que yo a mí sinceramente lo digo me da igual o sea quiero decir a mí una posición socialdemócrata con hoz y martillo me parece que tiene que ser absolutamente derribada destruida criticada y por eso la organización de un partido de vanguardia requiere señores ¿aquí de qué se trata? ¿de darlo todo por los trabajadores? ¿de darlo todo por la clase obrera? pues me da igual el eje izquierda-derecha porque yo es decir la extracción del plusvalor la sufre el obrero de derechas bueno de derechas y el obrero de izquierdas por igual están explotados los dos y yo me tengo que ganar a los dos y si hago remilgos a la hora de criticar a un gobierno progresista oh cuidado también lo digo si toca que vuelva a Colombia un poder conservador uribista o de Iván Duque pues también le voy a criticar por supuesto es que es mi deber es mi deber como comunista es mi deber como revolucionario criticar a ambos porque uno es el ala progresista y yo lo es y el otro es el ala conservadora del gran poder burgués capitalista de Colombia y si yo soy brasileño yo tengo que criticar por igual a Luda da Silva y a Bolsonaro porque cada uno con sus variantes representa a lo mismo representa a la burguesía brasilera de Sao Paulo heredera de los banderantes portugueses que tiene el poder financiero más potente de América del Sur y si yo estoy en Argentina pues tengo que hacer lo mismo que más me da que gobierne Alberto Fernández o Macri mejora la situación de la clase obrera argentina goberna en uno u otro en absoluto y yo y no los que critique a López Obrador porque vaya a Washington yo lo que digo es porque solo vas a Washington o sea en tu teoría de la cuarta transformación insisto cuántas empresas has nacionalizado cuánto excedente de producción has socializado y has puesto en manos de la clase obrera mexicana vas a reclamar en algún momento a Estados Unidos que te robara en el siglo XIX más de la mitad de tu territorio nacional porque gracias a ese robo que ocurrió después del tratado de Guadalupe Hidalgo México perdió el oro de California y el petróleo de Texas sin los cuales es imposible organizar una nación soberana y potente al nivel de China o de Rusia es decir yo yo lo siento pero cada vez en cada país con sus matices y evidentemente con todo el respeto a la persona porque la persona siempre tiene que ser respetada pero las ideas de corte reformista socialdemócrata de me da miedo que me llamen de derechas si critico a un gobierno de izquierdas eso tiene que ser destruido sin ningún tipo de miramientos porque es una idea perjudicial para cualquier tipo de movimiento comunista o para la clase obrera misma no la ayuda porque al final es que al final que te queda pues cada 4 o 5 años voto a un señor o a otro o me abstengo de votar porque este no me gusta pero en el fondo mi vida cambia más muy poquito algún subsidio tengo alguna vez me han contratado en algún lado pues hay un poquito de no sé a veces se liberaliza más el mercado a veces se protege más pero nada más a nivel cultural o sea sociológico geopolítico etcétera es un desastre pero es que es que esto pasa en España también y pasa en Italia y pasa en Portugal y al final pues nos quedamos como estamos yo ya lo digo o sea quiero decir defender es que es esto es que es el problema yo lo resumo en esto hay mucho Kerensky poco Lenin y mucho Kerensky que se cree Lenin y yo evidentemente no soy quien para dar lecciones a nadie pero es que es la propia historia la historia reciente de los últimos 20 o 30 años políticos en muchos países desde Perú a Colombia hasta España a Inglaterra o Noruega me da exactamente igual donde los ejemplos son muy parecidos e insisto en este siglo XXI el futuro el lugar del mundo que le está plantando cara al capitalismo anglosajón está en Asia la mitad de la población está en 8 estados asiáticos y quiero terminar con una frase del propio Carlos Marx que tiene que ver con la crítica que es lo que yo estoy haciendo nuestra tarea dice Marx es la crítica despiadada y mucho más contra aparentes amigos que contra enemigos abiertos al enemigo abierto ya le conocemos sabemos como es pero al amigo al supuesto amigo al camarada o al supuesto camarada al compañero o al supuesto compañero si tiene ideas erróneas hay que criticarle de manera despiadada y si el que tiene las ideas erróneas soy yo yo exijo al camarada que me las critique con argumentos y con razón y utilizando argumentos concretos como abstractos y decía Marx que una abstracción bien construida te puede ayudar a concretizar mejor que cualquier otro tipo de herramienta eso también es materialismo histórico pero en fin que lo que nos queda ahora aparte de sí la organización es la crítica porque una cosa va de la mano de la otra y yo insisto si nos vamos a mover en un eje izquierda-derecha es capitalista burgués-liberal porque tenemos miedo a que nos etiqueten pues no vamos a avanzar en nada y los más perjudicados siempre van a ser los trabajadores que al final ya va a pasar los que te van a dejar de votar te van a dejar de apoyar y van a dejar de ir a tus reuniones sindicales y políticas y va a pasar pues como en Francia pues que se van a ir al frente nacional al Le Pen porque eso empezó a hacer el partido comunista francés perder su hegemonía en los barrios obreros porque no defendía la clase obrera francesa dejó de hacerlo queremos que eso pase en Perú queremos que eso pase en Argentina que eso pase en Colombia ah bueno no no es que queremos que pase es que ya lleva pasando hace tiempo lo que pasa es que en esos países por fortuna no hay un Le Pen en fin que hay que espabilar y hacer autocrítica por supuesto gracias Santiago por tu participación para aclarar bueno si hay una derecha muy agresiva y si se está consolidando algunas figuras particularmente el señor López Aliaga eso quería comentar adelante Gustavo bueno yo creo que hay distintas formas de distorsionar el debate y las opiniones ajenas una manera es simplemente trastocar los elementos de la discusión yo no he dicho nunca que la división es derecha e izquierda lo que he dicho es capitalismo y socialismo no he dicho nunca que no hay que criticar a los compañeros que tienen posiciones equivocadas creo que hay que criticarlos y recibir las críticas correspondientes el debate político ideológico no solamente no es digamos no es desechable sino que es esencial es fundamental para la actividad concreta en tercer lugar yo no he dicho que no hay que señalar los errores que puedan cometer o las deformaciones que puedan exhibir determinados gobiernos que son entre comillas de izquierda o entre paréntesis de izquierda porque eso nos puede puede llevar a otros a que nos califiquen de profascistas o fascistoides o algo parecido no lo que yo he dicho es que si en Colombia el presidente Petro tiene una determinada formulación equívoca quienes tienen la obligación de señalarla son los colombianos nosotros si asumimos la tarea de criticar los errores de Petro tendríamos que analizar lo que ocurre en Colombia y señalar no solo los errores sino también los aciertos de Petro y convertirnos en unos opinólogos respecto a la experiencia colombiana no es nuestro papel nuestro papel es opinar y trabajar sobre el proceso peruano los problemas que agobian a nuestro pueblo ¿por qué? porque estamos comprometidos con la lucha de nuestro pueblo claro si no estamos comprometidos con la lucha de nuestro pueblo porque no participamos nunca en ella entonces si podemos dedicarnos a especular y a decir ¿y por qué en Bolivia no pasa esto? ¿y por qué en México López Obrador dice lo mismo? ¿y por qué Lula no nacionalizó tales empresas? ¿y por qué Petro habla de la OTAN en lugar de hablar de las poblaciones originarias de la Amazonía? claro es muy fácil especular sobre lo que deben hacer los demás lo difícil es asumir el compromiso vinculado a los intereses y a las luchas de tu propio pueblo y desarrollarlo en España hay una cantidad de limitaciones muy grandes y hay una experiencia dramática que fue la experiencia de la guerra civil española con toda su secuela el heroísmo de quienes combatieron contra la dictadura de Franco y entregaron sus vidas en esas circunstancias los errores que se cometieron en la transición en la apertura democrática que tuvo lugar después de la muerte de Franco y en las concesiones a la burguesía como clase porque en definitiva ahí no ha habido concesiones al PSOE como partido socialista obrero español sino a la burguesía como clase dominante para hacerla más fuerte y más capaz de mantener su dominio y de digamos fortalecer la presencia capitalista en el país bueno pero esa es una cosa que corresponde en primer lugar a los españoles mismos porque nosotros no vamos a hacer la revolución en España no tenemos ninguna posibilidad de hacerla ese es un deber de los españoles esa es una tarea de ellos como es una tarea de los franceses luchar contra Le Pen no porque sea de derecha sino porque representa el fascismo y el fascismo es la expresión más ultra reaccionaria del capital financiero y es la más agresiva y la más brutal la más criminal expresión del capital financiero entonces son intereses de clase los que norman nuestra política no son diferencias partidistas y no están relacionadas a específicos asuntos puntuales sino a formulaciones de orden general a políticas de orden general que nos interesa señalar y definir perfilándolas en función de los intereses de clase de los trabajadores ese es mi punto de vista muchas gracias conmigo a Gustavo adelante Santiago si un breve comentario evidentemente aquí si va a haber un punto de acuerdo y es que cada los obreros de cada nación tienen que hacer su revolución y ninguno desde fuera le tiene que decir al otro como ha de hacerla ahora bien si un camarada peruano colombiano argentino o rumano o ruso o chino a nosotros los españoles nos dice que algo hemos hecho mal y tienen razón hay que reconocérselo sin ningún tipo de problema porque me parece me parece que es de recibo cuando una crítica bien elaborada y bien construida independientemente del país que venga está hecha con conocimiento de causa la cuestión es en el caso del PSOE que además fue un partido es muy curioso porque fue un partido organizado reconstruido entre comillas desde fuera de España por la fundación Friedrich Ebert apoyada por Willy Brandt por la socialdemocracia alemana y por la CIA para evitar cualquier atispo de crecimiento del partido comunista de España pues cuando llega al poder lo que hace es todo el tejido industrial empresarial que se había generado en la dictadura de tipo proteccionista pues a lo Bismarck es desmantelado y hasta medio centenar de empresas son liberalizadas son privatizadas argumentando que eran deficitarias y simplemente pues habían puesto a funcionarios después de la muerte de Franco y gente que hacía una gestión mala de esas empresas a propósito para justificar su privatización y con eso perdimos tejido industrial y perdimos competitividad económica y acabamos siendo un país de servicios dentro de la Unión Europea y dentro de la OTAN perdimos soberanía política perdimos independencia económica y muchas empresas públicas españolas se cometieron en privadas algunas con sede fiscal fuera de España y acabaron yendo a vuestras naciones a explotaros como Telefónica como Repsol etcétera estando en manos privadas pero muchas no son empresas realmente españolas otras sí la cuestión es que hubo un reparto del botín que se hizo en la dictadura y hubo un reparto del botín que ha perjudicado a los trabajadores españoles que han visto cómo se ha destruido la minería en España cómo se ha destruido el mundo rural en España y eso ha conllevado despoblamiento envejecimiento crónico de la población paro estructural masivo durante décadas etcétera yo evidentemente si con toda esta información un camarada peruano me dice oye pues a lo mejor tenéis que hacer esto y tiene razón pues hay que reconocérselo no pasa nada es decir vayamos al propio Marx Marx se pasó su vida hablando de un montón de lugares del mundo de países Marx escribió sobre España sobre Perú sobre Estados Unidos sobre México sobre Alemania sobre Rusia sobre Inglaterra sobre Japón sobre China sobre África es decir no se el materialismo histórico exige por puro internacionalismo proletario no cosmopolitismo por puro internacionalismo proletario bien entendido que evidentemente hay que respetar los ritmos de cada país y la idiosincrasia de cada país porque por ejemplo Colombia y Perú son naciones con una idiosincrasia cultural y estructura de clases parecidas pero no son la misma y tienen sus propios ritmos y sus propias circunstancias que necesitan su propio desarrollo pero la tarea actual requiere un conocimiento histórico y del mundo en general y de casos particulares interconectados muy fuerte muy sólida y claro evidentemente una España que está en la OTAN en el euro en la Unión Europea en el espacio Schengen y que y que encima tiene ha perdido tejido industrial tejido demográfico que está en un proceso incluso de disolución y descomposición nacional para diluirse la Unión Europea y que está totalmente supeditada a Washington a Berlín e incluso diría que a Marruecos un poco y a Londres porque España en la prensa ibérica se encuentra una de las últimas colonias del mundo que es la colonia de Gibraltar que es una colonia británica pues es un país completamente subordinado y supeditado y esto muy poca gente lo sabe somos una nación de segunda fila casi de tercera fila donde hay algunas empresas privadas que hacen su agosto en Iberoamérica pero siempre supervisadas por Estados Unidos y por Alemania que utiliza a España como digamos puerta de entrada de sus lavadoras miele a países como Perú a países como Colombia pero el tema es que a ver aquí estamos todos cada uno en sus luchas particulares pero todos en la misma y yo insisto si a mí un camarada peruano me hace un análisis una observación o una crítica acertada sobre un tema español yo lo que tengo que hacer es darle la razón y ver que esa persona es válida para lo que estamos tratando de hacer y contar con él eso me parece lo adecuado y luego cada uno en su casa y Marx es la de todos evidentemente muchas gracias Santiago bueno ya para algunas consideraciones finales en el momento en que usted tuvo unos problemas técnicos camarada Gustavo le había hecho un interrogante a Santiago que básicamente se centra en sobre si el principio de tu determinación en los países centrándonos principalmente sudamericanos tomando como ejemplo la iniciativa de la nación aymar o la nación mapuche pueden ser contraproducentes para los movimientos de izquierda o incluso para la soberanía nacional de los países eso era la interrogante que había venido de algunos compañeros justamente por la labor divulgadora de Santiago y también quisiéramos saber su opinión entonces comienza por favor Santiago respóndenos de forma breve mucho unos cuatro minutos igual usted Gustavo bueno por si no lo saben algunos yo dediqué a estas cuestiones un libro mi segundo libro que se llamó el marxismo y la cuestión nacional española que trató de aplicar a España cosa que nadie había hecho realmente los textos clásicos de Marx, Engels, Lenin, Stalin y Rosa Luxemburgo a la idea de nación la idea de estado etcétera falta por hacer un libro aunque lo he tratado brevemente en otros textos sobre la cuestión de la autodeterminación bien por todos es conocido que Lenin defendía el llamado derecho de autodeterminación como el supuesto derecho de una unidad territorial llamada nación según la terminología de Stalin a separarse de una unidad estatal esos textos de Lenin y Stalin sobre la autodeterminación y la nación estaban escritos en una clave étnica rusa en un imperio multietnico y multireligioso como el imperio de los zares para tratar con ello de ganarse el apoyo de etnias y minorías religiosas que estaban digamos sometidas al poder del zar cuando después del final de la primera guerra mundial empieza a desarrollarse la guerra civil en Rusia que dura cuatro años y es la guerra civil con mayor número de víctimas de la historia casi un casi o más de una treintena de sujetos políticos reclamaron su soberanía e independencia del cuerpo del imperio ruso al final de la contienda en 1922 Lenin solo duró dos años como jefe de estado de la URSS que se proclamó en 1922 esa treintena de estados o de repúblicas socialistas soviéticas tuvieron que ser reducidas por el ejército rojo y por los bolcheviques a cuatro Rusia Bielorrusia Ucrania y la Transcaucasia que luego estarían divididas en tres como se sabe Georgia Armenia y Azerbaiyán el propio Stalin ya en el poder en un mapa fue el que dividió Asia Central en cinco repúblicas Catajistán Turkmenistán Tajikistán Kirgistán y Uzbekistán con posterioridad pues surgió Moldavia y en el transcurso de la primera guerra mundial Rusia la República Federal Socialista Soviética de Rusia se anexó la República Independiente Socialista de Tanutuba que antes era China y que hoy sigue siendo un Oblast ruso y los tres estados bálticos que perdió el imperio ruso Estonia, Letonia y Lituania lo intentó con Polonia aunque por lo menos la mitad lo consiguió lo intentó con Finlandia no lo consiguió ¿Cuál es el problema del derecho de autodeterminación? del mal llamado derecho de autodeterminación pues yo lo voy a decir muy claramente es el gran error teórico de Lenin y la prueba política de ello es que todos los estados socialistas que han incluido en su constitución el derecho de autodeterminación han acabado desapareciendo han acabado destruidos la Unión Soviética Yugoslavia Checoslovaquia y Etiopía que perdió Eritrea y por tanto su salida al Mar Rojo la idea de autodeterminación que no tiene un origen en Marx y que tampoco lo tiene Lenin Lenin lo toma del liberalismo lo toma de Woodrow Wilson de los 14 puntos de Wilson el presidente demócrata de los Estados Unidos cuando quiere aplicar esa idea de autodeterminación a Europa Central entre otras cosas para desmembrar al imperio austrohúngaro es una idea que no tiene en cuenta que los territorios y las sociedades humanas que ellos están no se autodeterminan sino que se codeterminan o heterodeterminan entre otros es decir un sujeto político territorial y humano no existe como Estado si no es reconocido por sus pares por otros Estados eso para empezar esto es mera geopolítica y tratar de entender que un sujeto se autodetermina es tan absurdo como pensar que yo puedo evitar caerme por un edificio sujetándome del cabello para así evitar eslomarme contra el piso la cuestión es que la idea de autodeterminación pues por el mero hecho de que la formuló Lenin pues ha sido tabú criticarla porque Lenin triunfó y Rosa Luxemburgo que le criticó a Lenin aplicar a Colonia a Colonia perdón a Polonia la independencia con respecto del imperio de los zares pues fracasó políticamente fue asesinada etcétera pero claro lo que ocurría es que Polonia era una colonia de Rusia prácticamente al igual que Finlandia pero si es verdad que Polonia y Finlandia se constituyeron como estados independientes fuertemente no solo antirrusos sino también anticomunistas porque la autodeterminación lo único que ha generado han sido estados con un fuerte componente ideológico anticomunista y antiobrero Polonia Finlandia las repúblicas bálticas Ucrania actualmente que la revista Time ha puesto a Zelensky como hombre del año etcétera y la idea de autodeterminación de Lenin en un principio en su texto sobre la autodeterminación solo era aplicable a Europa Oriental imperio austro-húngaro imperio otomano imperio ruso imperios multietnicos y multireligiosos donde no había habido revolución burguesa clásica como se había ocurrido en Europa Occidental entre 1789 y 1871 de hecho Lenin consideraba que quien defendiera la autodeterminación en Europa Occidental no comprendía a la vez del marxismo después matiza esa posición y defiende la autodeterminación de Alsacia-Lorena y de algunas y de algunas regiones que había Alemania que había perdido en la Primera Guerra Mundial con la República de Weimar pero entre otras cosas simplemente pues para minar a los poderes burgueses hegemónicos que habían dominado en Europa Occidental después de esa Primera Guerra Mundial era una cuestión táctica lo que pasa es que al final ¿qué es la autodeterminación? es un tiro en el pie que se puso la Unión Soviética porque una de las causas y esto lo digo lo sostengo desde hace tiempo pero algunos comunistas no quieren enterarse una de las causas que causó la caída de la Unión Soviética fue la inclusión del metafísico y nada materialista derecho de autodeterminación en su orden constitucional ¿qué es lo que pasa? que si en naciones como Bolivia o como Perú o como Chile o como Argentina influidos por por conferencias de la Cominter en el siglo pasado y después por el indigenismo y el indianismo impulsados por Estados Unidos o por Inglaterra insisto defienden que los mapuches o los aymaras tienen derecho a la autodeterminación con respecto a Argentina Chile o Bolivia o Perú pues nos encontramos con que se mina la soberanía nacional de la clase obrera sobre su territorio nacional ¿eso qué implica? eso implica que se está negando que un trabajador peruano no tiene derecho a disponer de la integridad territorial del territorio de Perú porque hay unos pueblos originarios que es un término que también es metafísico y nada materialista a más no poder porque todos somos originarios de algún lugar y nadie tiene preferencias sobre nadie y menos en un mundo cada vez más global implica que ese obrero no puede decidir qué hacer con los recursos que son suyos también porque él los mantiene con sus impuestos y con su trabajo y eso implica que un obrero argentino no tiene derecho a disponer sobre la integridad de su territorio porque los araucanos o mapuches se lo niegan por derechos ancestrales que vienen de hace miles de años eso también es discutible ¿y eso a nivel geopolítico qué conlleva? pues hombre en Argentina está clarísimo conlleva que la Patagonia puede desmembrarse del resto de Argentina y el territorio de las Malvinas que es reclamado desde hace casi dos siglos por Buenos Aires sea más dificultoso recuperarlo porque Argentina ha perdido capacidad de acceso y de poder geopolítico en el sur del océano Atlántico una nueva balkanización en clave étnica aupada del derecho de autodeterminación y que pueda ser defendida por marxistas a lo que puede llevar es a una dificultad aún mayor de integración regional a medio plazo y a largo plazo y que haya gente que se considere marxista aunque he de decir que por fortuna de momento solo son grupos trotskistas los que lo hacen que defienda eso está haciendo una política absolutamente antimarxista y anticlase obrera aquí de lo que se trata es de defender la integridad territorial de las naciones que se han constituido que es verdad que son de origen burgués pero es que actualmente como dice Diego Fusaro el capitalismo en su fase financiera es post-burgués en sentido clásico y anti-burgués en sentido clásico a lo que aspira es a construir una oligarquía cosmopolita aupada a los estados pero que trate de dominarlos y si los puede minimizar y balkanizar mejor que mejor así pues que es lo que ocurre que hay que criticar radicalmente la idea de autodeterminación y el obrero peruano tiene que defender la integridad territorial del Perú la integridad territorial del Perú y la soberanía del Perú y que el Perú sea socialista íntegro para todos los trabajadores pero socialista pero totalmente unido si empezamos a distinguir a unos peruanos de otros por cuestiones de derechos ancestrales estamos en un plano que ya no es marxista que ya no es materialista y que está más cerca de una suerte de antiguo régimen pero precolombino que de una que de una perspectiva de clase y de una perspectiva materialista gracias Santiago ¿está vos? bueno en primer lugar ciertamente que si cualquier compañero de otro país nos hace una reflexión o nos plantea una idea que implica una crítica a nuestro propio comportamiento político o a nuestra manera de percibir el escenario peruano y es una crítica justa sensata y honrada nosotros la vamos a admitir y no solo que la vamos a admitir la vamos a agradecer eso no tiene nada que ver con la concepción general de que los problemas de cada país lo resuelven los trabajadores de cada país y que nadie tiene por qué dedicarse a analizar los problemas de otros países cuando no es capaz de resolver o de encargar los problemas de su propio país y claro ciertamente nadie es Lenin y nadie es Marx tampoco Marx tenía en ese momento en esta etapa de la historia y en esas condiciones en las que vivió la posibilidad la capacidad y además el deber y la obligación de analizar los problemas del capitalismo en el mundo contemporáneo y hablaba de la India y hablaba de África y hablaba de América Latina porque estaba analizando temas del conjunto eso es una cosa totalmente legítima y absolutamente comprensible en el tema de las naciones y la autodeterminación yo creo que se está haciendo una discusión innecesaria y absolutista ¿qué ocurre? América fue originalmente poblada por los pobladores de América cuando los Estados Unidos cuando la doctrina Monroy plantea la tesis de América para los americanos en realidad está diciendo una cosa que podría interpretarse de otra manera porque los americanos de América es decir aquellos que debieron decir América para los americanos eran los pobladores indígenas de Estados Unidos y de América del conjunto no eran los anglosajones que vinieron de Allende los mares a ocupar este territorio entonces esas tribus originarias de América pudieron haberles dicho América para los americanos y votar a los anglosajones para que regresaran a la Gran Bretaña y hubieran tenido razón quizá pero no se puede absolutizar las cosas ni ver la discusión en abstracto en cada uno de nuestros países hay poblaciones originarias acá hay poblaciones originarias una es la población quechua otra es la población aymara pero además hay muchas poblaciones originarias sobre todo en la Amazonía y en la serranía peruana estas poblaciones originarias tienen su propia cultura tienen su propia formación y tienen además su propia historia sus propios problemas y tienen que ser respetados a partir de esa realidad eso no significa que dejen de ser peruanos eso no significa que nosotros los alentemos a que se consideren independientes del Perú no son peruanos peruanos tanto como nosotros y tienen los mismos problemas que tenemos todos los peruanos pero así como nosotros tenemos nuestros propios rasgos específicos ellos también tienen los suyos y nuestro deber es así como exigimos que respeten los nuestros respetar los suyos eso es respetar las características de cada nacionalidad o de cada etnia o de cada población originaria en algunos casos existen algunas posiciones un poco más radicales históricamente en Chile existe el tema de los mapuches los mapuches tienen un origen histórico el hecho es que el conquistador español que no pudo vencer la resistencia de las poblaciones originarias fue lanzando a las poblaciones originarias hacia el sur y finalmente decidió no meterse en esas áreas y dejárselas para el dominio de esas poblaciones y aparecieron así y se cimentaron así y se fortalecieron así los mapuches por eso es que es casi un común denominador decir a un mapuche yo soy mapuche cuando le pregunten de qué nacionalidad es no dice soy chileno dice soy mapuche porque los mapuches se consideran una nacionalidad independiente es en realidad en el fondo una exageración la idea es integrar a los pueblos pero integrar a los pueblos respetando sus características y sus especificidades por eso no fue un error de Lenin hablar de las nacionalidades ni de la autodeterminación el error es de quienes dogmáticamente toman eso como una lápida y decir a partir de aquí entonces la autodeterminación es sagrada y por lo tanto no hay que hacer ninguna variante en eso no todas las teorías políticas pueden ser reajustadas reequilibradas en función del escenario en función del desarrollo de la realidad de las modificaciones de la realidad lo que ocurre en el caso de los mapuches es que el estado chileno liderado por la los grupos tradicionales de poder por la clase dominante chilena encaró el tema de los mapuches a balazos entonces enfrentar a los mapuches era matar a los mapuches masacrar a los mapuches cada vez que había un problema ahí mandaban el ejército que acabara con la resistencia de los mapuches el lenguaje del estado capitalista chileno en relación a los mapuches era el lenguaje de las armas el lenguaje del fuego de las balas bueno los mapuches respondieron a eso y eso generó violencia significativa el gobierno de boric dijo vamos a cambiar esa política y ya no vamos a utilizar las armas para enfrentar a los mapuches y mandó a su ministra como su representante para que dialogara con los mapuches en las zonas de dominio mapuche y el problema fue que los mapuches le recibieron a balazos y no quisieron dialogar bueno ese es un problema que tiene que ver con la educación que tiene que ver con el desarrollo de la historia y que tiene que ver con la falta de conexión entre la sociedad entre los elementos de la sociedad chilena esa es una cosa que tiene que superarse no es una cosa que va a quedar estancada de hoy y para siempre que siempre va a ser así y por lo tanto los mapuches tienen que ser una nación distinta a Chile no hay que buscar la integración los mapuches que viven en Chile serán chilenos y los mapuches que viven en Argentina serán argentinos como los quechuas que hay quechuas peruanos y hay quechuas bolivianos hay aymaras peruanos y hay aymaras bolivianos hubo una época en que una historiadora norteamericana vinculada a la agencia dental de inteligencia de los Estados Unidos comenzó a trabajar la posibilidad de integrar la región aymara y entonces en América Latina pensó que los aymaras bolivianos los peruanos y los chilenos podían hacer una nación aymara independientemente de los países es decir de Bolivia de Chile y del Perú bueno en un momento determinado se descubrió que esta señora trabajaba para la agencia central de inteligencia de los Estados Unidos bueno cuando eso se descubrió y se denunció acabó esa experiencia en realidad era un manejo político que se hacía con el propósito de minar posibilidades de desarrollo de los pueblos originarios pero al mismo tiempo minar las posibilidades de integración de los estados esa es una cosa que tiene que superarse pero que no se va a superar ni por la fuerza ni a corto plazo es una cosa que se va a superar por la educación por la formación por el análisis por el debate por la historia y en el tiempo y que va a durar y es que en el fondo hay que entender una cosa nosotros los seres humanos y esto es absolutamente comprensible pensamos que un año es poco tiempo diez años es más o menos un tiempo largo cincuenta años es mucho tiempo pero cien años ya es un siglo es una cosa que sobrepasa nuestras vidas y por lo tanto es casi el infinito pero la historia tiene otra posibilidad de medición temporal alguna vez a Chuenlai en mil novecientos setenta y cuatro setenta y cinco le preguntaron que qué opinaba sobre la revolución francesa cómo valoraba el aporte de la revolución francesa y Chuenlai dijo la revolución francesa ha ocurrido hace poco tiempo apenas en mil setecientos sesenta y nueve ha transcurrido poco tiempo desde que culminó y por lo tanto es prematuro hacer una una evaluación sobre la revolución francesa bueno pues en la historia efectivamente los tiempos se miden de otra manera y si cien años en la vida de una persona es mucho tiempo cien años en la historia es una cosa muy pequeña estos problemas se van a resolver en muchos años desde el punto de vista de los hombres pero en pocos años desde el punto de vista de la historia finalmente se van a resolver porque los pueblos se van a integrar van a consolidar su unidad y su desarrollo lo mismo que se va a potencializar la capacidad de lucha de los pueblos en todos los países con los mismos ideales y los mismos objetivos que son los objetivos y los ideales del socialismo es decir la justicia la liberación humana la dignidad de los pueblos el desarrollo el progreso el bienestar y la solidaridad elementos básicos para la construcción de una nueva sociedad de un modelo social independiente legítimamente democrático y absolutamente vinculado a la naturaleza humana si estamos en capacidad de construirlo nosotros en buena hora y si no lo construimos nosotros será cosa de las nuevas generaciones pero a la corta o a la larga va a ocurrir en 1992 cuando cayó el régimen socialista en Rusia se reunieron Fidel Castro y Tomás Borges y Fidel Castro acuñó una frase que tiene una importancia significativa dijo en circunstancias como esta hay que pensar en el optimismo histórico es decir la historia nos va a dar la razón y por lo tanto hay que mirar con optimismo el porvenir a pesar de que debemos ser pesimistas en el escenario inmediato debemos ser optimistas en el escenario general porque en definitiva la historia le da la razón al socialismo y el marxismo conservará su plena vigencia del mismo modo como las fuerzas revolucionarias y progresistas avanzarán en el camino por el progreso y el desarrollo muchas gracias muchas gracias por su participación a ambos ya para finalizar unas breves palabras de cada uno de los expositores adelante Santiago sí una perdón unas breves palabras para despedirme bueno en primer lugar decir que retomando algunas cosas que ha dicho el compañero antes pues en la época del imperio español tanto en la parte de la Patagonia como en la parte de las montañas rocosas pues los españoles llegaron establecieron fuertes pero el trato que tenían con las etnias de ambos territorios que tenían en común que eran nómadas fue dejarlos hacer y hacer pactos con ellos simplemente y eso se mantuvo así hasta que cayó el imperio español y en el caso de la Patagonia pues tanto Chile como Argentina hicieron su conquista de conquista del desierto acabando con bastantes de ellos y en el caso de las montañas rocosas pues cuando cayó el virreinato de Nueva España y luego el primer imperio mexicano con el tratado de Guadalupe Hidalgo perdió más de la mitad de su territorio nacional pues que hicieron los anglosajones exterminarlos exterminarlos y reducirlos a reservas o sea en el mayor genocidio en uno de los mayores genocidios del siglo XIX poco 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 mentado y aún así pues desde el mundo anglosajón que acabó con con esos con esos indígenas pues pues se sigue fomentando el indigenismo que es básicamente una ideología reaccionaria la sede de la Mapuche Nation con ese nombre está en Bristol está en Inglaterra e incluso uno de sus líderes que es de origen francés aunque se dice Mapuche ha establecido una suerte de hospital mágico y a través del indigenismo pues se defiende que no haya una cobertura sanitaria unitaria en un estado-nación porque supuestamente es una medicina ancestral y no deben ser tratados por la medicina digamos de toda la vida con lo cual ya vemos que ahí se está fomentando una desigualdad ante la ley y una suerte de concepción del mundo que es previa y bueno previa incluso a la propia ilustración a la propia modernidad aunque podamos criticar la modernidad de la ilustración por supuesto y con el rollo de son sus costumbres y hay que respetarlas pues pues el indigenismo apoyado por por el imperialismo depredador anglosajón pues hace su agosto dicho esto no obstante yo quiero agradecer que se haya producido este este encuentro este legítimo y fantástico contraste de pareceres que hemos tenido ojalá se pueda repetir en el futuro incluso físicamente porque vernos las caras siempre es mucho más afable de hacerlo digitalmente y bueno mi única mi única aportación al final es mandar un gran abrazo fraterno desde Salamanca a todos los a todos los camaradas peruanos a todos los hermanos peruanos de toda la gente que nos esté viendo aquí espero que la crisis institucional y política que está viviendo el pueblo peruano se solvente lo antes posible y que sean los obreros y los campesinos peruanos los máximos beneficiados y líderes y directores de esa resolución de problemas y bueno y por supuesto pues recordar un poco pues a María Tegui que la construcción del socialismo tiene que hacerse no como calcón y copia sino como creación heroica eso sí si vas a copiar algo copia lo bueno lo exitoso y no copies lo malo es decir no copies el derecho de autodeterminación aplicado a la constitución de la Unión Soviética que hizo Lenin porque al final la Unión Soviética acabó balkanizándose con esto que quiero decir que sí que fue un error de Lenin es decir es un error por parte de muchos comunistas decir no yo no soy partidario del derecho de autodeterminación pero 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 lo incluyo en el sistema institucional porque es democrático si una unidad si una parte de la nación pues lo pues lo defiende la Comintern impulsó eso en muchos estados fue un desastre los chinos dijeron que no porque la Comintern les dijo vayas a defender la autodeterminación en Mongolia interior en el Tíbet del Xinjiang y el partido como está chino le dijo a la Comintern no lo vamos a hacer y qué pasa hoy que China sigue unida es una superpotencia está en proceso de recuperar Taiwán ya ha recuperado Hong Kong y Macao a pesar de todo y la Unión Soviética no existe Checoslovaquia no existe Etiopía ha perdido su salida al Mar Rojo porque Eritrea se independizó y Yugoslavia acabó desgraciadamente como acabó si a algún partido comunista o marxista se le ocurre implantar si llega al poder en Argentina en Chile o en Perú el derecho de autodeterminación en su orden constitucional que sepa que con ello lo que está haciendo es suicidar a Perú a Argentina y a Chile y lo que está haciendo es hacerse el harakiri como movimiento político y revolucionario porque copiar un fracaso es el camino más corto al fracaso y además es un fracaso doble primero por copiar una cosa mala y segunda por tonto así que y eso lo digo también para los comunistas españoles que quieren aquí hacer el derecho de autodeterminación para Cataluña País Vasco y Galicia porque ya está bien que llevamos casi desde los años 30 con la misma tontería y y y nunca el comunismo ha tenido el poder ni siquiera lo que hoy está gobernando el PSOE con Podemos en España se puede considerar un gobierno comunista por mucho que diga pues el ámbito conservador eso porque comunista también se ha convertido en un insulto pues pues en fin que es que veo que algunos se regocijan en el error por romanticismo y no por materialismo lo critican pues así poco podemos avanzar pero bueno insisto muy grata la muy grata la conversación muy grata la moderación espero que no sea la última vez y yo quedo a disposición vuestra para lo que estiméis oportuno y os mando desde aquí todo mi más afectuoso saludo y mi más afectuoso cariño muchas gracias Santiago yo solamente tendría que decir dos cosas luego de agradecer la realización de este encuentro y felicitarlos a ustedes por su realización y su conducción decir dos cosas lo primero cuando hablamos de autodeterminación no estamos hablando de independencia y de separación aquí nadie ha planteado por ejemplo la autodeterminación del pueblo aymara o la autodeterminación del pueblo quechua o la autodeterminación de los que se yo asianincas o los aguajún o las poblaciones de agua no acá lo que se ha hablado es de respetar sus culturas de respetar sus costumbres sus características y sus modos de apreciar y de evaluar el desarrollo de los acontecimientos y la experiencia nos ha demostrado por ejemplo se ha citado temas vinculados a la medicina que en esas poblaciones hay productos médicos que no son inventados por ellos pero que son cultivados porque surgen en esas regiones del país y que tienen valores terapéuticos más calificados que la medicina tradicional o que la medicina occidental hay mucha gente que recurre sí a los productos típicos de esas poblaciones en lugar de comprar los medicamentos occidentales que venden en farmacia incluso muchas personas de la tercera edad defienden y protegen su salud y su integridad a partir del consumo de determinados brebajes indígenas o propios de poblaciones originarias esto no califica o sobrecalifica a esas poblaciones pero tampoco las descalifica ni las desintegra de la realidad nacional forman parte de la realidad nacional son peruanos peruanos y en su condición de achanincas o aguajún o chapizupivos o quechuas o aymar son peruanos e integran la nacionalidad entonces ahí no hay discusión nadie ha planteado que sean separados de la nacionalidad ni ellos mismos que han planteado la posibilidad de dejar de ser peruanos por el hecho de ser integrantes un enclave digamos racial étnico o nacional o propio no en cuanto a lo segundo hay que ver el tema de lo que fue la conquista española la conquista española no fue un concierto de música sinfónica los españoles no vinieron al Perú a qué sé yo a contemporizar con las poblaciones originarias y no les dijeron ustedes hagan su vida que nosotros hacemos la nuestra no vinieron a destruir la cultura existente en el caso de de la zona del Perú digamos el Perú como tal no existía era el imperio de los incas en el caso del imperio de los incas el imperio tenía más de 10 millones de habitantes y después de 300 años de dominio español solo quedó un millón de indios es decir 9 millones fueron exterminados estos no fueron exterminados por la independencia o después de la independencia no fueron exterminados en los 300 años de dominio del imperio español entonces el imperio español tiene deudas muy grandes en relación al Perú y en relación a las poblaciones originarias porque eso que ocurrió en el Perú también ocurrió en otros sitios en Uruguay los charruas fueron exterminados en Argentina también ocurrió lo mismo por eso dicen en Argentina en broma que cuando les dicen a los les preguntan a los argentinos de dónde provienen los uruguayos provienen de los charruas los chilenos de los mapuches o de los araucanos los peruanos provienen de los quechua los aymaras los argentinos dicen que provienen de los transatlánticos de los barcos que los trajeron de Europa porque efectivamente en las costas argentinas la inmensa mayoría de los pobladores eran italianos o yugoslavos o franceses o alemanes eran europeos en general bueno en España en Venezuela las poblaciones originarias fueron exterminadas y en Cuba también hasta el cacique Jatuey los acabaron con todos y más bien repoblaron con población española y con población negra traída de África por eso es que la población cubana es mestiza en su mayoría es blanca y negra también entonces el dominio español fue nefasto desde el punto de vista del exterminio de la población lo que no deja de reconocerse sin embargo es que trajeron algunos elementos vinculados a la cultura al dominio al conocimiento la literatura española por ejemplo del siglo de oro es muy apreciada en nuestro país como es muy apreciada la poesía española o la literatura española de la generación del 98 o la generación del 27 acá se ha tenido un gran respeto por figuras como Miguel de Unabuno por ejemplo o Juan Ramón Jiménez por ejemplo o García Lorca o Miguel Hernández eso no tiene nada que ver nosotros apreciamos mucho lo bueno y lo sano que tiene el pueblo español pero dejamos no dejamos de señalar la política criminal de los conquistadores que eran elementos desclasados que vinieron a hacer fortuna a hacerse América a partir del saqueo y el piaque en las condiciones más despiadadas de la explotación humana muchas gracias a ustedes y buenos días muchas gracias a los participantes tengo que reconocer de que efectivamente ha sido un debate muy interesante de parte del grupo Leviatán estamos muy agradecidos y esperamos pronto más adelante poder contar con ustedes en un próximo debate y organizar este tipo de nexos académicos y divulgativos que es la finalidad que tenemos como institución de igual forma en caso de ti Santiago si tú estás en Perú o piensas viajar a Sudamérica y seas ir a Perú sería muy grato para nosotros organizar y coordinar con otros grupos para la divulgación y también usted compañero Gustavo siempre es pertinente y muy agradable poder escuchar sus disertaciones de todas formas un fuerte abrazo para ambos muchas gracias y queda concluido y también quedan pendientes algunos puntos a tocar de que en este espacio de dos horas con casi 40 minutos ha quedado corto ya que el conocimiento y varios aspectos de nuestra realidad es mucho más compleja gracias a ambos gracias a todos Gracias.